Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 49, que hoy hemos titulado Primera Semana empieza... No, es que no lo he puesto aquí. Bueno, Primera Semana hay sorpresas. Primera Semana, Primeras Sorpresas, ¿no? Primeras Sorpresas. Perfecto, ni mal, menos mal. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, está bien. ¿Está silenciado, Juan Carlos? Es que me silencio por la entradilla, por no molestar mucho y después siempre se me olvida. Todo bien, todo bien. Todo bien, bueno. Hoy hemos perdido a Ángel, pobre que está hasta arriba de Curro, luego le daremos bien a Sixers y... Está hasta arriba de Curro y de que los Sixers pierdan. Y luego, Efraín, que lo tenemos ahí en las montañas gallegas peleándose con las compañías telefónicas. Pero bueno. Te echamos de menos, Efraín, vuelve, vuelve. Vamos a hacer un crowdfunding para poner un internet rural. Encima que Utah va ganando, lo tenemos ahí silenciado, callado. Utah ya iba ganando el año pasado que empezó con un 15-0, un 20-0. Y aún no estaba ni el programa hecho. Hola, Jar, buenas noches. Eso, hoy llega pronto que hoy la cosa está divertida. Hoy está Welflut por aquí. Están divertidos. Oye, está Welflut por aquí, creo. Bueno, Aníbal, si quieres, muy rápido el tema del Prime. Bueno, siempre tenéis el Amazon Prime, en el que podéis tener los productos en un día, mucho más rápidos y mucho más productos de los que tenéis de normal en Amazon. Prime Video, Prime Music, Prime Rending, Prime Gaming, demasiados Prime sites por ahí, gratuitamente. Y que siempre decimos que sea el nuestro, ya que os traemos toda la actualidad del baloncesto y el mejor análisis. Que yo hoy traigo una libretita llena, dos páginas. Así me gusta, así me gusta. Pues bueno, si quieres, Juan Carlos, vamos con las noticias, que ya empiezan a haber noticias. Vamos para allá. Todo tuyo. Harden confiesa al Nesdaily que aunque le gustaría intentar conseguirlo, no está en condición de meter 30 puntos por la noche. Que está intentando reeducarse, pero que el momento no llega. Bueno, reeducarse, sobre todo en el término de falta, que ya lo estamos hablando la semana pasada. Bueno, no, el lunes pasado, perdón. Sí. Y creo que también haber leído que estaba todavía un poco con molestias, ¿no? Todavía no se había recuperado completamente la decisión de playoff. Es que lo que dijo exactamente fue que aún no podía meter 30 o 40 puntos por partido, dado que todo este tiempo de pretemporada y tal había estado enfocado en recuperarse y no en tirar a canasta. Y que ahora estaba empezando a tirar a canasta desde hace dos, tres días. Entonces, que le iba a costar mucho más que a una persona que ya había estado enfocada en tirar a canasta. Él estaba enfocado en empezar a tener contacto con los compañeros. Bueno, también no hice a París, no de vacaciones, que le pillaron, no sé, no... Bueno, sí, 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 lo pillaron ahí con un rapero en la calle más cara de todo París. Claro. Con no sé cuántos gramos de marihuana, unos muchos, y diciendo, oye, que tú no sabes quién soy, primo. Ya bueno. Darme un segundo antes de seguir. A Jar, ahora seguidamente le pegamos un palo a los Nuggets y un palo a los Lakers. Que los dos se lo merecen. Sí, no, sí. Los Nuggets tengo chicha para darles, ¿eh? O sea, yo ya les he dado el otro día a las... Sí, sí, pero ahora no hables de ellos. Ahora no hables de ellos. Vamos después. Mejor que si no me enciendo ya. Ya veis que me enciendo. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Lila, el optimista con poder competir por el título. Bueno, creo que Lila es lo que ha empezado... No sé si era la peor temporada que había empezado en los últimos 5 o 6 años. A ver, en el tiro de 3, sí. En el tiro de 3, sí. Sí, sí. Pero es verdad que el año pasado estuvo mejor, pero tampoco estuvo bien en el inicio de temporada. Y es muy parecida, es muy calcada a la que están teniendo este año de que CJ McCollum es el que está ganando partidos. El año pasado CJ McCollum está ganando partidos hasta que se lesionó. Cuando se lesionó, necesitaron que Lila empezara a tener su nivel. Lila empezó a tener su nivel y McCollum cuando volvió nunca pudo volver a tener ese nivel que tenía cuando Lila no estaba bien. Yo creo que hay un problema. No que Lila se quiera ir a los Sixers, como dice Ángel, sino que Lila ya está entrando en una edad que es mucho más difícil tener esa continuidad si no eres un jugador como Lebron que se tiraba, bueno, se tiraba porque ya no, ya se le está viendo, que se tiraba toda la pretemporada desde que dejaba de competir el último partido, se tiraba entrenando todo el verano para volver mejor. No vuelves a ser ese jugador. Yo se lo puedo decir, se lo puedo decirle a Lila, Lila, hay que ser optimista. Tú puedes, chico. Yo también quiero irme a cenar y luego cenar y postre con Katy Perry. Llevo años intentándolo, pero algún día lo conseguiré. Vamos, hay que ser optimista en la vida. Lo que ha dicho Carlos, es que Lebron, por ejemplo, este último verano ha estado, incluso ha estado por España. No sé, era una bolega de vino o algo así. Sí, en Jerez. Sí, 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 pero eso es Lebron ahora. Lebron hace dos años. Que hace unos años solo se le veía entrenando, entrenando, entrenando. Bueno, Canadien Chacha acaba de hablar, Canadien Chacho duerme en el sofá. Sí, sí, es lo que digo. Es hablar de quererme ir a cenar con Katy Perry, cena y postre, y sale Canadien Chacha. Buenas noches, aquí estoy, te escucho, hoy duermes en el sofá. El sexto sentido de las mujeres. Sí. Bueno, venga, vamos con la siguiente. Chris Duarte, Scott Evans, Evan Mowgli, Jalen Green, Frank Weidner, primer top 5 de Rockies de la temporada. ¿Qué os parece? Yo, por ejemplo, Chris Duarte creo que está haciendo muy buena temporada en los Pacers. Ahora mismo, si se terminase la temporada hoy, Chris Duarte debería ser el ganador. Mowgli está haciendo un muy buen año defensivo. Ofensivo aún le falta por llegar. Y Duarte está haciendo un año excelente, no, lo siguiente ofensivamente, aunque defensivamente le falta un poco. Y yo por eso creo que Duarte está por delante de Mowgli. Mowgli va a llegar a estar a ese nivel porque le faltan 3, 4 partidos más para estar a ese nivel. Pero son los dos ahora mismo candidatos a llevarse el rookie del año. Ket Kanigan aún no ha jugado. Jalen Green está jugando, pero no está jugando al nivel que debería jugar un pick número 2. Entonces, Evan Mowgli que está jugando en unos Cavaliers que están siendo una sorpresa. Que yo hoy lo he puesto en Twitter. Todos estamos hablando de Charlo como una sorpresa, pero Charlo no es una sorpresa. El año pasado ya fue una sorpresa, este año es una realidad. Si yo lo dije y todos me pegasteis, ¿acordaros en el que dije, ojo con Cleveland? No, hombre, no. Yo te dije lo mismo, yo te dije lo mismo. Yo te dije, Cleveland en verdad estamos diciendo que tiene muy mal equipo y pobre Ricky, pero ojo que Cleveland no tiene mal equipo. Sí, pero también hay que ver que tienen una rotación muy corta y veremos hasta dónde le llega la gasolina. Pues mientras Garland, que es uno de sus máximos jugadores, ya ha estado lesionado. Y no han bajado el nivel. Es que con Garland lesionado han ganado a Hawks y han ganado, ¿contra quién fue? Con Nuggets estaba Garland. ¿Nuggets? No, estaba Garland. ¿Estaban Garland ya? Estaban todos. Ah, pues han ganado a Hawks y con Clippers y Nuggets ya estaba Garland, pero es que ya han demostrado que pueden ganar a unos Hawks que yo creo que estaban siendo una sorpresa para nosotros. Creo que Carlos y yo por lo menos no dábamos tanto por Hawks como está siendo a principio de temporada y yo creo que los Hawks son un equipo muy valioso, pero que los Cavaliers consiguieron. Y creo que los Cavaliers tienen mucho jugador para tapar a los grandes jugadores del este y del oeste. Porque tienen jugadores que parece que no, pero que si no sabes jugarles va a ser muy difícil ganarles. Ya fue difícil. Yo los vi muy duros en pretemporada contra los Bulls, pero me pareció un espejismo de que los Bulls no estaban aún a tope. Pero es que cada vez me está dando la sensación de que como Ricky acaba subiendo el nivel de todos los equipos, el de Cavs lo está subiendo a un nivel estratosférico y por eso es que los Cavs están ahí arriba. Y el entrenador, porque yo lo vi muy trabajado. El partido de Javier lo vi muy trabajado, que luego lo veremos, pero bueno, yo realmente vi cosas que me gustaron mucho. Perdona, Juan Carlos, que te he cortado. No te preocupes y no olvidéis que también se juega a la contra de la Liga, con un Big Ball. Todos con Small Ball y ellos con Big Ball. Es algo muy interesante lo que están planteando y también es bueno porque son duelos que van a ganar en pintura, seguro. Porque hay muchos equipos que en triples no están bien y penetran a pintura. Pero es que ellos en pintura tienen una defensa exquisita. Y Love, como dice Buper Buper, está a un nivel extraordinario. Los primeros partidos estuvo flojo. Los dos, tres primeros partidos, hasta con Hawks que ganaron, estuvo flojo. Pero es que estos dos últimos partidos, contra Anáquez y contra Clippers, está demostrando un Love, que es lo que era el Love antes de la lesión. Yo lo puse hoy justamente esto, que está jugando bien y que es una alegría que una persona, que además lo ha dicho sin problemas, que ha pasado, aparte de la lesión, una depresión grave. O sea, que ha estado mentalmente muy tocado. A ver, no va a volver a ser el Love de Cleveland, el Love de Minnesota, por años, por físico. Pero si te mete, ¿cómo está metiendo? 15 y 16 puntos por partido. Ostras, de un jugador que estaba en el banquillo y ni eso, a un tío veterano, que aparte se le ve implicado, que te aporte sus 15 puntos cada partido. Oye, es un fichajazo para el equipo. Sí, 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 está clarísimo. Además, Ricky Love en la segunda unidad pueden hacer mucho daño. Sí, 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 es que encima, cerrando el partido con Ricky, Love, Markkanen, Mobley, Allen, que son dos… Ocuro también está jugando muy bien, Ocuro está defendiendo muy bien. Ocuro no está jugando porque está lesionado, pero bueno. No, sí que el otro día jugó, contra el Alegre jugó. ¿Contra el Alegre jugó? Estoy casi seguro. Jugó poquito porque está lesionado desde el principio de temporada. No, no, contra el Alegre jugó. Sí, sí, mira. Un poquito porque yo… ¿29 minutos? ¿29 minutos? Pues si estaba lesionado… Mira, mira, anoche. Ah, vale, digo, ¿por qué contra el Alegre jugó? ¿Fueron 29 minutos? Digo, ahora contra… No, pero anoche estaba lesionado, anoche no jugó por lesión. Ah, igual, igual si está año otro día, pero digo, contra el Alegre jugó porque… Y en los dos primeros partidos tampoco jugó por lesión. Contra Hawks no lo sé. Ayer no jugó. Ayer no jugó por lesión. Ayer no jugó, sí, sí. Pero te digo, el otro día contra el Alegre jugó, al menos, que es el que sí que… Que vi, jugó porque, ostras, fue ahí… Fue un defensa de aquellos que mordían. Fue un jugador a jugar a cuatro partidos. Pues, no sé cuáles, porque Nagels vale, pero Clippers no. Los primeros, no sé cómo… Sí, tres, dos. Jugó los primeros y se lesionó contra Nagels. Los primeros cuatro, pues se lesionó contra Nagels igual. Pero Coro no ha estado a nivel extraordinario, realmente. En defensa sí, ¿eh? En defensa sí que ha estado, ha estado mordiendo. En ataque no. Pero ese jugador… Contra Hawks no lo vi muy… Excesivamente bien. Y ahí sí que tienes razón, Booper Booper. Love disfruta mucho con Ricky. Igual que anoche se vio un pase que le hace Ricky a Sexton, que lo está sin mirar, mira hacia atrás y le da el pase así. Sí, porque ya está penetrando canasta a los dos, que es un pase exquisito. Madre mía, lo que puede aprender Sexton, lo que puede aprender Garland, lo que puede aprender Mobley, lo que puede aprender Mark Cannon de un jugador como Ricky, es flipante. A Campazo también le gustó el otro día, Ricky. Sí. Cerdo Campazo se llama para ti ahora. Cetazo, Cetazo. Madre mía. Eso no fue… El Madrid tenía que ser. Luego lo contamos que yo ya le he puesto un mote en el Denver americano. Escampazo. Es que me estimo en inglés, escampazo. Bueno, yo de aquí dos que decíamos… Bueno, luego lo hablamos, sí. Yo quitaría de aquí. A mí, Jalen Green, yo estoy viendo mejor a… No me acuerdo el nombre. El rookie que está jugando en Sacramento. De'Vion Mitchell. De'Vion Mitchell está jugando, yo creo que a un nivel mejor que ahora mismo Jalen Green. Para mí, ¿eh? ¿Sabes cuál es el problema? Está jugando a mejor nivel, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en el rookie del año siempre premian más al que más puntos mete que al que más defiende. Ya David Mitchell puede ser ahora mismo un defensor de élite. Ahora mismo lo sacas en cualquier contender para ser defensor y es un defensor de élite. Pero lo que pasa es que, como buscan tanto los puntos, ¿quiénes son mejor? Mobley, que mete puntos. Jalen Green, que mete puntos. Chris Duarte, que está haciendo una auténtica locura en puntos. Cativar, que mete muchos puntos. Jalen Green, que está mejor en puntos. Pues todos esos son mejores que él por los puntos. Pero no son mejores que él realmente. No, no están jugando mejor. Es que realmente el que mejor está jugando está entre Chris Duarte y David Mitchell. Bueno, también tendríamos que meter a Mobley porque aparte de meter puntos se está metiendo muchos tapones. Se está defendiendo muy bien. Pero entre ellos tres estaría realmente el rookie del año. Sí, Ana Viru, no hay color. Bueno, si queréis, aquí ya seguimos. Venga, los rastros interesados se ponen fingis según escucha Analix. Bueno, alguna cosita, gana de anchacha, racho que diga. Sí, bueno, a ver, ya se lleva hablando desde que fichó a Dragic, desde que hubo el cambio. Yo creo que no se va a hacer. Pero desde que se fichó a Dragic están ahí. Dragic dijo abiertamente que él quería jugar. Luego se retractó porque dijo que no quería ir a Toronto. Pero es que por el estilo de juego de Nurs, que busca tíos fuertes y defensivos por fingis, no pinta nada. Yo, que he estado viendo, bueno, yo que he visto a los raptors contra mi equipo, a por fingis no lo necesitan, pero necesitan juego exterior. Porque si no está Van Vliet, está muy vendido el equipo. Porque Van Vliet va a ser el alma de este equipo para que gane los partidos que gane. Anoche gana el primer partido en casa porque Van Vliet pasa de los 20 puntos, pasa las 10 asistencias y está bien en el rebote. Pero el día que no esté, como el día que no estuvo en la anotación, como estuvo contra los Bulls, que no estuvo, hace 17 asistencias, pero no ganan. ¿Por qué no llegan al partido? ¿Por qué llegan muy tarde? No, contra Bulls hizo una estadística de tiro pésima, además. Pésima, pésima. Es que lleva un inicio de temporada muy pésimo en el tiro, Van Vliet. Hombre, y también está Boucher, que ha empezado muy mala temporada, que se le esperaba también como tal. Anoche ya estuvo bien. Anunobi es el único que está aguantando ahí, es el único que está aguantando el equipo. Junto con Descotivas y con Otorruki, con Delano Benton. Pero es que es eso, no necesitan un interior más, porque interior ya tienen muchos. Necesitan un exterior que les garantice defensa y algo de ataque. Porque de punto yo creo que los Raptors van bien sobrados. Y falta Siakam, que tiene que llegar ahora. Ahora, falta Siakam y ya llegaron a 116 puntos contra los Celtics. Ya llegaron, estuvieron a punto de remontar a los Bulls. Son un equipo que ofensivamente está muy bien. Eh, que estaba leyéndolo. Bueno, pero de los Bulls hablaremos después. Espérate, que me quito esta. Yo llevo otra. Lleva la misma, está repetida. Llevará los tirantes debajo también, llevará camiseta de él. No, eso me lo pongo para el partido. No, pero bueno, yo estoy aquí viendo un poco las estadísticas de Porzingis y es que ha bajado bastante su detenimiento. No, a ver. Hay que ser claro. Ha bajado una anotación, pero es verdad que ha subido defensivamente. Defensivamente estos Dalas son mejores por Porzingis. Y ahora os cuento una anécdota con eso que acaba de poner. Pero defensivamente está muy bien Dalas, gracias a Porzingis porque Luka no defiende. Ya eso lo sabemos de hace tiempo. Pero es que ofensivamente está muy mal Luka. Está muy lento. Está muy falto de ritmo. Luka, a este nivel no puede optar en mi pie. Yo creo que le está pasando factura la falta de descanso, que jugó muchos minutos en las Olimpiadas. Y claro, no ha descansado y luego imagino que en las vacaciones se habrá pegado unas buenas fiestas en sus vacaciones. Bueno, y antes de pasar con el siguiente tema. No llevo calzones de los Bulls. Tengo calzones con el murciélago del Valencia. Pero no tengo calzones con el toro de los Bulls. Pero os conseguiré. Pero hoy cuando... Hay que hacer dos crowdfundings ya. Dos crowdfundings. Uno, para que Fren tenga internet. Y dos, para comprar los calzoncillos oficiales firmados por alguna estrella. Firmados por el señor Caruso. Carnisobas, Carnisobas. Es lo que ha hecho el equipo. No, pero hoy estaba en el bar con mi colega, relajándome una horita. Y le he dicho, mira, yo hoy llevo a los que van 4-0 dos veces, igualmente. Y me dice, ¿y qué llevas? ¿Calzones también? Y digo, los calzones no, porque aún no he encontrado un sitio donde los vendan. Pero cuando los vendan me los compro. O llevan los de 4-1. No, llevo los de 5-0. Llevo la manita de Piqué. Sí. Bueno. Caruso firmándonos a Jumbo. Hay que conseguirlo. Eso hay que conseguirlo. Venga, seguimos. Venga, esta es para ti, Aníbal. Joan, nueva, nueva, nuevo embajador de Chicabús y compara la lesión de Rose con el ataque a las Torres Gemelas. ¿Y Aníbal? Es que a Rojo no le falta. Fue un ataque a la NBA. Además, lo más grande posible. Los Sixers, que son unos guarros de toda vida, pues lesionaron al pobre Derrick Rose, que no ha llegado nunca a su prime. Verdadero por eso. Pero es que si ese año Rose no se lesiona, Chicago tendría 7 anillos. Que Rose, por cierto, ha dicho en una entrevista que él se basa, él toma ejemplos de Tom Brady, que quiere estar como Tom Brady. Tom Brady tiene 42 palos, ¿eh? Sí, pero Tom Brady cuando superó la lesión, seguramente. Hoy que no está Ángel rajando los Sixers. Pero eso siempre, rajamos de los Sixers siempre. Lo que hay que darle a valor a Rose es que ha sabido modificar su juego para adaptarse a su condición física actual. Eso es verdad. Rose es uno de los jugadores que más valor se tiene que dar porque ha adaptado eso. Y otra cosa, hoy es el Bulls-Knicks. Un partidazo porque va a estar el 3-1 contra el 4-0. Veremos si no acaba con 4-1 los dos. Y hoy es el homenaje a Noah. Sí, hace una vez es cuando la danza. Hoy van a hacer un homenaje a Noah, que los Bulls ya han sacado en sus redes sociales el video homenaje de 7 minutos a Noah. Y son los dos equipos donde mejor estuvo Noah. ¿Pero Noah sigue cobrando de los Knicks o ya no? Que yo sepa ya no. Pero no lo sé. Pero hasta hace poco cobraba, ¿verdad? Cobraba 5-6. Sí, estuvo cobrando durante años de los... Se van a enterar el lunes. Si juegan Big, ya hablamos. No puedo quitar lo que se ha pasado con el ordenador. Bueno, seguimos ahí con esto. No es por nada, pero Ángel nos está trolleando el programa. Sí, aquí Ángel está ahora. Ángel decía que no iba a estar porque no sé qué, porque era muy tarde, porque no sé qué. Y ahora está aquí cuando ya llevamos media hora del programa. Y aquí viene Buper Buper fuerte, ¿eh? Buper Buper nos tiene ganas porque nos hemos metido mucho con sus Lakers. Claro. Claro. Pensé que ahora que no está Lebrón le da más rabia que nos metamos con Lakers. Bueno, venga. Vamos ahora a una para Carlos. Venga. Paul Ball da like a un tuit que sugiere su salida de Denver tras tres años siendo suplete. Yo estoy ya buscando alquiler del Cheatalosa en Denver. Yo ya estoy mirando allí. Cheatalosa, Smart 4, tú. Y los... Tata esos coches de los indios también, los chiquititos, como el de Mr. Bean. Yo estoy buscándolo allí para alquilarlo. Y llevarlo hasta donde me pidan. Carlos, hay que decir la realidad. Ball Ball puede ser mejor o peor, pero no ha tenido oportunidad en Denver. Eso es verdad. No te estoy negando. Y cuando ha jugado, ha anotado. Entonces. Contra Caps, ¿no? Dos puntos, ¿no? En dos minutos o tres. En dos minutos. Pero bueno, la jugada de antes llegó solo con cuatro defensas sin rebote. Y se cascó un triple porque yo lo valgo. Y digo, ¡ay! Pero eso es un poquito lo mismo. Los minutos que ha jugado ha salido con un buen... Una buena anotación. Sí, no, no. Y siempre cuando juega más o menos, mete sus puntos, algún rebote pilla y sobre todo tapona. A ver, es un 2-20 que impone. Entonces, ¿por qué Denver se empeña en no sacarlo como segundo de Jokic? De Jokic. Hombre, viendo lo que tenemos ahora mismo, por supuesto. O sea, porque el otro día, ya lo tenemos, pero Gobert, claro, con Jamaica Green, que es un 2-peladito, y con Jeff Green lo mismo, pues estaba el otro diciendo, venga... Entonces, que a lo mejor no es tanto el nivel de Bol Bol, sino el nivel del entrenador. Bueno, ya no que sea bueno o malo, ya no te estoy diciendo eso. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Pero confiar a los jóvenes. Pero es que tienes que, en los momentos, Jokic te falta porque se lesiona en el segundo cuarto. Coño, tienes ahí a Bol Bol, que midió un 20. Aprovechalo, que puede competir ahí con Gobert en altura y en ganar los rebotes de sobra. Y es que, con un tío que hubiese ganado los rebotes a Gobert, ¿Denver hubiese ganado a Utah? Porque Denver va el segundo cuarto, el tercer cuarto, y mucha parte del cuarto cuarto por delante de Utah. Pero no tiene a Jamal Murray, no tiene a Jokic, apaga y vámonos. No, y sobre todo que, bueno, ya lo veremos luego, pero los suplentes, si visteis lo que puse en Twitter, la diferencia de unos y otros es abismal. Pero bueno, luego ya tal, Bol Bol, veremos, pero sí. Pero es normal que pida el traspaso, o sea, si me entraba o no confía en mí. Carlos, tú entraba o no confía en ti, ¿tú qué harías? No, hombre, me voy del equipo. O pido que me traspases si tengo un contrato, es que es lo normal. Y más sobre todo, si dijéramos, es que viendo, porque el año pasado no estaban, dices, McGeeke no lo hizo mal, cuando jugó. Yo estaba por mí sacando un examen, pero es que este año están ya Michael Green y Jeff Green, que cada partido restan. Y restan mucho. Entonces dices, oye, si tengo a alguien por delante que es mucho mejor que yo, pues me cae yo y me la embaino. Pero es que ahora el problema es que tiene, de momento, a dos tíos que los cuatro partidos han jugado, han sido dos debacles. Es que a lo mejor Bol Bol lo pones a jugar y dices, coño, lo voy a sacar de titular, de ala pivot si hace falta, porque me está aportando cosas que no me aportan los demás. Es que, digo, están los... Y además que el equipo, como no está bien, cuando bien no está, si estuviera 4-0 o 5-0, pues está claro que no puedes pedir minutos. Pero cuando ves que el equipo no funciona, también a lo mejor Malone tiene que encontrar alguna solución desde el baño. Mirad, una noticia que no he puesto ahora porque no me ha dado tiempo. Justamente Malone ha dicho que la falta de ataque de la segunda unidad, igual tiene que empezar a poner al rookie, a Bones Highland. Que cada vez que sale mete puntos y dices, tío, es que tienes... Marcus Howard es anotador puro. Cada vez que le han dado minutos, 25 puntos. Bones Highland es anotador puro. Y me tienes ahí a Austin Rivers, que está demostrando lo que es, a Campazo, que no anota y ya tampoco defiende, ni da asistencias. Solo pega. Solo pega y luego tienes a los dos green, que también son un 0. Entonces dices, oye, hay que mover un poco eso porque si no, cada vez que están los 5 suplentes, el equipo se hunde. Que es lo que está pasando, que el equipo se hunde. Es que eso es un problema. Bueno, siguiente noticia. Jim Boylan sugiere que Westbrook debería empezar desde el banquillo. Siguiente noticia. Porque Jim Boylan tiene la misma idea de baloncesto de entrenador que yo. O sea, siguiente. No, pero bueno, yo creo que fue el problema pasado, el anterior, que dijimos que Westbrook a lo mejor tiene que jugar mucho más minutos con la segunda unidad. No, Westbrook tiene que jugar sin LeBron. Sí, hombre, yo por ejemplo... Y sin balón. Y sin jugar. Claro, yo lo tengo apuntado que por ejemplo el partido contra... A ver, ¿cuánta quién fue? Contra San Antonio jugó bastante bien. Sí, contra San Antonio jugó muy bien. El problema es que una noche después, hace 10 pérdidas, hace 4 faltas... No, hizo 10 pérdidas. No, no, hizo un quadruple doble. Un quadruple doble. Con 10 pérdidas. Sí, pero es que... Con 4 faltas y yéndose a la calle cuando faltaban 10 segundos. Porque le habían robado el balón y le habían machacado cuando habían anotado, cuando iban 3 arriba. ¿Quién no lo haría? O sea, tú vas 3 arriba. Sabes que si, aunque te pares a perder el tiempo, si fallan los dos tiros libres que te van a obligar a tirar porque te van a hacer falta, te pueden meter un triple y empatarte. Pues metes una canasta y te vas tranquilamente. Y aparte, Juan Carlos, yo ya he visto las asistencias, que acaba la primera parte con nuevas asistencias y esas asistencias las doy yo. O sea, las doy yo. Yo el partido te digo que el último partido no lo he visto. Yo lo he visto y las asistencias son... Hay 3 que está Anthony Davis, solo debajo. Y lanza Liups, que es... O sea, que no hay tal. Hay un par, lo mismo con... Lebron Jey no, Dendry Jordan. Dendry Jordan. No, no, no. Lebron no. Hay 3, Anthony Davis. Anthony Davis y 2, al amigo de Dendry Jordan, que lo mismo. Que le da la bola y tal. Y dices, joder, es que ya hay 5 asistencias, que las doy yo. Otras que entra y la pasa a Béismore, que está solo y tiene la puta chamba de que las mete. Y dices, pues que a ver, esas las doy yo. Point Wario, sí, sí, sí. Sácame los 3 últimos mensajes de Wupert. Bueno, los 4, porque el anterior también está bastante bien. Sí. Se lo ha puesto antes. Que antes se quedó a nivel de Leblon. Ojo Carlos. Y Point Wario. No, no. Yo, por eso, o sea, que yo, que jugaba de esta sede de Lakers. Sí, sí, sí. Estoy ahí, eh. Estoy más o menos. Creo que tengo la dariza yo. Tengo 38, pues yo creo que tengo la dariza. O sea, a ver, yo cuenta que yo era un power forward tirando a Tarugo. O sea, no vamos a decir tal, tirando a Tarugo. Y esas las doy yo. O sea, por eso digo que no tiene mérito. O sea, las ideas de las doy no tienen mérito. A ver, Westbrook es un jugador que siempre te anota triple doble, pero son, ¿qué son? Diez asistencias dándola debajo del aro. Diez rebotes que tenía anteriormente en Oklahoma a Steve Adams cerrando el rebote de mala manera. Y el año pasado tenía a un Gafford, tenía a un Bertans, que se dejaba en el cuello por defender cualquier ocasión que podía tener el rival. Y este año, pues mira, este año sí se lo puedo dar porque de Andre Jordan es de Andre Jordan. Bueno, con Howard aún vale porque le puede cerrar mucho el rebote, pero de Andre Jordan... Es que sea titular este hombre, aunque juegue cinco minutos, pero es que es infame saberle jugar a Andre Jordan es... Pero es que yo no entiendo que sea titular de Andre Jordan por delante de Howard, cuando Howard cada vez que sale está dando una masterclass a de Andre Jordan defensiva y ofensivamente. Ah, bueno, pues es que mira... Y puede correr, puede bajar, puede defender... Es que, bueno, la pérdida esa que tiene Westbrook... O sea, que se gira tirando para atrás, que es que va directo al aro y de repente se gira y sin mirar atrás la da atrás, cuando de Andre Jordan estaba en el campo diciendo, bueno, ya es canasta, me quedo aquí. Y de repente se la roban, hacen canasta y Wade Brooks se va dando a Andre Jordan y hace, ¿qué haces? Yo la contaré como asistencia, yo se la contaré como asistencia, yo creo que más que pérdidas es asistencia porque le da una asistencia al jugador de los Thunder brutal. Yo soy de Andre Jordan y le pego un sopapo. Le digo, pero tú has llegado a pensar dónde estaba yo para coger el balón? Con lo que corro yo en este momento. Bueno, nunca ha sido un atleta... Con más velocidad mental seguro que la tenía hace 5 o 6 años. Justito vas, ¿eh? Nunca ha tenido un IQ tampoco... No, no, no hablo de decir, coño, no me voy a quedar abajo porque estamos atacando, me voy a quedar en medio campo. Es que quedándose... Si Andre Jordan hubiese estado en medio campo, que era donde tenía que estar, las cosas como son... La coge. La coge. Entonces, Weisbrook, sabiendo que de Andre Jordan ya en IQ no llega para tanto y en velocidad tampoco llega para tanto, ¿qué hace buscando a de Andre Jordan en medio campo? Esa jugada es, y si es lo que es. Luego se va a... Y dices, pero tío, a ver... Es que yo soy de Andre Jordan y le pego un sopapo y le digo, ¿pero tú estás tonto o qué? Yo soy directamente, ¿cómo se llama este...? Vogel. Vogel. Y le pego dos tortas y le digo, mira, tío, lárgate a donde te dé la gana, pero no te quiero ver más. Sí, pero bueno, lo leque ya sabía lo que fichaban cuando ficharon a Weisbrook, ¿no? Mira, mira, escúchame. No, a ver. De Andre... Perdón. Vogel sale la noche contra Spurs y dice, para esto hemos contratado a Weisbrook. Y Weisbrook a la noche siguiente, cuando casi pierden contra los Spurs en una prórroga, que si los Spurs hubiesen sido un poco ilistos, si hubiesen llevado partido de primeras, sale y dice, no, es que para esto es como encontrar a Weisbrook, para que gane este tipo de partidos. Y llega al día siguiente contra un equipo que para mí es muchísimo inferior que los Spurs y hace una puta mierda de partido, por mucho que haga triple doble, perdónenme, que llega a puta mierda de partido, pero hace una puta mierda de partido. Y encima le expulsan cuando quedan cinco segundos de partido porque, no, esa canasta a mí no me la metes porque yo soy veterano aquí y esa canasta en la NBA no se mete. Yo soy de la vieja escuela, que luego salí diciendo con Anthony Davis, que Anthony Davis, hay un momento en el que hace así con los ojos como diciendo, ¿qué hago yo aquí? En la entrevista, si la habéis visto, que la han repetido 25 veces, sale, yo soy de la vieja escuela y está al lado Anthony Davis, que cuando dice tal, empieza yo soy de la vieja escuela, eso tal, hace ese Anthony Davis. Pero bueno, es lo que hizo Booper Booper. A Popovich le entró el cangacho. Sí, a Popovich le entró el cangacho. Entre Cangelo y Canadien Chacho. Es que eso es el norte, Aníbal. Es el norte. Hablan raro. De Andrés es un tío que se hizo un nombre gracias a Chris Paul. Hombre, Chris Paul en los Lakers, en los Clippers, mejoró mucho a Andre Jordan y a Blake Griffin y los hizo jugadores muy buenos. Yo aquí lo siento, pero Booper Booper, tengo que llevarte la contraria. Anthony Davis. También es muy tonto. No, y aparte, o sea, hoy los dos primeros cuartos estaban, o sea, no he visto equipo más prepotente riéndose de los pobres chavales, vacilándoles, haciendo bromas ahí en el banquillo, riéndose con Lebrón y tal de los Oklahoma. Sí, sí, pero es que es lo que dice Whitebrook. Yo soy un, yo soy old school y no meto esa canasta, old school tampoco le mete 20 puntos por encima de unos chavales que sabes que no tienen, o sea, sus rivales son ellos mismos. Sí, sí, lo sabes, es que yo los veía, estaba viendo y decía, digo, es que me alegro, me alegro que se hayan metido bien, porque los veías ahí vacilando, tal, no sé qué, no sé cuánto, y dices, pero a ver, macho. No, pasa la noticia de este partido, ya llegamos luego. Sí, sí, llegamos luego, ya quedan pocas. Estas para aquí también. Algunos ejecutivos de la liga sugieren que Kobe White debería ser traspasado. Nada, Kobe White es nuestro anotador de la segunda unidad, está lesionado ahora mismo, pero cuando vuelva la segunda unidad pues ganará 20, 30 puntos por partido, entonces lo que dicen es que puede ser traspasado porque va a ser el que mejor cartel con claramente Caruso va a tener dado segunda unidad, sí, pero no está para ser traspasable ahora mismo en estos bulks en la que la segunda unidad, el anotador y el que han cogido para que anote va a ser él y el titular que se quede con él. Nada más salga la BIN va a estar Kobe White, van a repartirse más o menos 30 a 30 cada uno, entonces no creo que 25-30 va a tener Kobe White y entre 20-30 puntos va a tener por partido y muchos tiros, muchísimo más de los que tiene la BIN, porque la BIN es verdad que el balón se le está dando en el último segundo para que juegue sobre todo off-ball, pero bueno, de eso si queréis hablamos cuando lleguen los Raptors, el Bulls Raptors, que es el único partido de esta semana del Bulls, pero bueno, Kobe White imposible. Y os dejo 5 segundos, me saco de cámara. Seguimos con esto, venga, el creador de Juego de Calamar le pega un palito a LeBron James sobre el final de Space Jam 2, traquejarse el jugador del final de la serie. Sí, ha salido el de esto, porque le dijo que el final era una mierda, hablando mal y pronto del juego de Calamar, y ha salido el director de la serie diciendo, bueno, dice yo he visto Space Jam y el final, tampoco es que sea muy bueno, dice así que si quiere, cuando hagan un Space Jam nuevo, ya le aconsejo ir a un final luego. Creo que también ha dicho algo así, que también podías hacer un final alternativo al Juego de Calamar, ¿no? Igual que se le ocurría a LeBron. Sí, algo así, algo así, el hecho de que podían hablar y tal. Yo he leído así lo más importante de la noticia y creo que pone algo así, como que LeBron, invitaba a LeBron a que produjera un final alternativo. A ver, que yo estoy de acuerdo con, raro, pero estoy de acuerdo con LeBron y con Pedro Rupert también. A ver, el final es bastante malo, pero bueno, y aquí, palito a los Lakers. Ayer de momento no ha dicho nada, está muy calladita. Está aquí muy calladita, voy a ver si está malzada, porque a lo mejor es que no se ha dejado como ya hemos empezado. Mandarle la noticia, mandarle el link a Buper Buper y que se meta con nosotros, que hoy está ahí azul. Venga, le decimos, ¿quieres sentar Buper Buper con nosotros? ¿Puedes o no? ¿Te mandamos el link? No, es que ayer no está. Ah, no está en casa Buper Buper, vale. Bueno, hablando de Lakers, ¿son mejor equipos sin LeBron? Me voy a arriesgar a decirlo ya. LeBron sube el nivel, está claro. LeBron siempre va a ser LeBron, va a meter sus 20-30 puntos por partido, va a coger sus rebotes, va a dar sus asistencias, eso está claro. Es algo que no se puede negar. Pero LeBron ahora mismo yo lo veo más para ser coach de los Lakers que ser jugador de los Lakers. A ver, el problema es que no tiene nada Lakers ahora. El problema es que ahora mismo sí está Malik Monk. El rookie me está buscando cómo está jugando. El rookie es un chico este blanco, no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, es el que está jugando. Riffs. Austin Riffs. Sí, no está jugando mal. Para ser un draft y tal, está dando más la cara que muchos de los estrellitas. Es verdad que Kendrick Nath no está, que Tariq Tanlen Horto Taker no está. Es verdad que Trevor Arisa no está. Pero, a ver, por mucho que no esté en LeBron tampoco, Malik Monk no se puede clavar ese airball que se marca anoche. Carmelo Anthony no se puede marcar ese airball que se marca anoche. Sí. Me ha motivado el último partido, hay que entenderlo, me ha motivado. Vale, pues vení todo motivado que quieras, pero no puedes marcarte ese airball. O sea, contra más motivado estés, menos airball se puede marcar. Porque, o sea, yo si vengo motivado, meto 10 de 10, no meto una de 10. A ver, pasa que ya sabes cómo es la motivación. Ahí entras, eres muy bueno, eres muy bueno, y ya está. Bueno, ya hemos acabado con las noticias. Sí. Vale. Ponemos aquí, si queréis, esto lo he puesto por días. Esto es el lunes noche. Imagino que tú querrás hablar, Aníbal, del Bull Raptors. Sí. Estaba mirando los resultados, digo, no veo el Bull Raptors por ningún lado. Aquí lo tienes. No, el Bull Raptors, sí. Fue un partidazo de Bulls. Raptors se duermen ahí al final del tercer cuarto, principios del cuarto cuarto. No se duermen, perdón, porque no hay que decirlo. No se duermen, sino que Raptors aumenta la intensidad defensiva. Que Raptors, otra cosa no... Otra cosa le podremos tirar en casa, pero defensivamente son un... Ignors. Ignors es defensa, defensa, defensa. Son una bestia defensiva. La defensa a partir del descanso. Pero lo que falta es volver a subir la defensa desde... O sea, tener la defensa desde el primer momento, como el año que ganaron a Anillo. Es que en el tercer cuarto el Chicago va ganando de 20. Sí, sí, Chicago Bulls iba ganando de 20. En el minuto 9, 73-53. Lo tengo apuntado. Sí, 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 sí. Y les iba ganando de 20. Les estaba dando una masterclass ofensiva y defensivamente. Pero de repente se ponen, defensivamente apagan a los... Defensivamente apagan la ofensiva de los Bulls. Y ofensivamente siguen metiendo las que meten. Y gracias a eso y a un Demar de Robson en los últimos cinco minutos, el partido lo ganan los Bulls. Es verdad que Lonzo tiene dos pérdidas muy tontas al final del partido. Busevic, pese que en el primer partido estuvo fatal defensivamente, estos últimos tres partidos ha sido algo bestial. Defensivamente está muy bien. Está utilizando su físico. Es verdad que ya no están notando tantos puntos como en el primer partido, como años anteriores en Orlando y el año pasado en Chicago. Pero está ofensivamente más flojo. Pero defensivamente está utilizando todo su físico para defender a todos los pivots. Y ves cómo le mete cuerpo. Ves cómo les está robando balones. Creo que, si no me equivoco, el lunes se fue con cuatro balones robados. Está en su mejor momento defensivamente. Y el único que está ahí bajando nivel es Lavín. Pero es verdad que Lavín y de de Robson se esperaba que bajara nivel defensivamente. Igualmente no lo están bajando tanto como se esperaba porque los Chicago Bulls son el sexto mejor equipo defensivamente y el decimotercero ofensivamente. Decimotercero ofensivamente va a mejorar en cuanto los tiros empiecen a entrar porque es verdad que muchos de nuestros jugadores aún no están al 100% ofensivamente. Defensivamente, esperemos quedarnos ahí. Esperamos quedarnos ahí porque es más o menos una sorpresa que estemos ahí porque creo que todos esperábamos que los Bulls estuvieran mucho más abajo defensivamente porque a lo mejor se le ve por nombre. Es un equipo más ofensivo que defensivo. Pero yo creo que lo que han demostrado es solo una décima parte de lo que pueden demostrar en defensa. Y el partido contra los Raptors pues es que realmente no se puede sacar mucho. Fue un paseo los tres primeros cuartos y en el último cuarto pues los Raptors bajan en defensa el culo. Se ponen realmente a defender como ellos saben. Van Vliet estuvo a un nivel espectacular durante todo el partido y lo único malo que hizo Van Vliet fue fallar el último tiro que evita que se vayan a una prórroga. Lonzo estuvo bien, Lavín estuvo bien. Lavín que se lesionó durante el partido. Tiene un desgarro en el dedo gordo de la mano izquierda. Gracias a Dios de la mano izquierda. En el último partido hizo un partidazo. DeRozan fue el que ganó el partido. Caruso... Cuatro puntos en los últimos minutos. En el último minuto de los cinco que anotó Chicago. Creo que fue un tiro libre de Busevich. Sí, exactamente. Y Caruso defensivamente un espectáculo y ayuda a la ofensiva siempre. También ha estuvido muy bien. Todo el equipo de Busevich estuvo bien ofensivamente. Le faltó más defensivamente en el último cuarto para que no remontara esos 20 puntos. En cambio, al revés, Toronto estuvo muy mal defensivamente menos el último cuarto. Que fue cuando se consiguieron defensivamente poner y llegar a acercarse a los Busevich para jugarse el partido en los últimos segundos. Bueno, el partido, la prórroga en los últimos segundos. Es verdad que hubiese sido injusto que los Raptors se hubiesen llevado al partido. Pero también es más injusto que se lo hubiesen llevado... Bueno, más injusto no. Pero es injusto también que los Busevich se llevaran de la manera que se lo llevan en los últimos segundos. Bueno, una cosita de Lonzo. El ozo Ball está tirando mejor que nunca del triple. Yo creo que no sé si fue Aníbal el que lo comentó. Que se iba a notar que ahora está lanzando más libre. Más cómodo que con esta New Orleans. Y está en su mejor porcentaje de siempre. Con 42 o 43%. Ya hice un... En su momento hice un artículo en el que hablaba de Lonzo Ball. Y decía que era un jugador que no se fijaba mucho a la gente. Pero el año pasado, cuando estaban Pelicans, que estaban mejorando mucho en el triple. Pero es que este año teniendo, aparte de él... Porque el año pasado eran Zion, Brandon Ingram y él. Los que tenían amenaza en el tiro. Y Zion se perdió a la mitad de los partidos. Este año es que tiene a Demar de Roussan, a Lavin, a Patrick Williams y a Busevich. Es que le des a quien le des al balón puede ser un peligro ofensivamente. Puede anotarte desde casi todas las posiciones. A lo mejor Busevich es el que peor... Busevich y de Roussan son los que peor porcentaje tienen desde la línea de tres. Pero este año están... Pero tienen buenos porcentajes. Sobre todo de Roussan es el que más ha sorprendido. Porque este año tiene muy buen porcentaje de la línea de tres. Porque está tirando poco y está anotando mucho. Porque antes estaba solo. Y entonces, claro, los tiros no eran fáciles. Ahora realmente tiene... Claro, entonces... Ahora mueven el balón. Y Chicago mueve muy bien el balón. Chicago es un equipo que el año pasado ya movió bien el balón. Este año estamos viviendo muy bien el balón. Y Lonzos, Lavin, de Roussan, Busevich, Patrick Williams... Tienen muchas ocasiones que están solos con el balón. Para tirar de tres, para tirar de dos... Hay muchas ocasiones que si tú ves los partidos y te fijas... No están bien porque muchos lo fallan. Pero hay muchas ocasiones en solitario que podrían anotar perfectamente. Sobre todo Lavin, Patrick Williams, Busevich, Lonzos... Pero a lo mejor, como no están tan bien de tres... También en el tiro general, 20... Están fallando más de lo que deberían. Pero tienen muchas ocasiones... Estando solos, ya que el equipo mueve también el balón... Que mueve mucho al rival. Bueno, una cosita que has dicho, Aníbal... En Defensive Rating, Chicago es el segundo equipo de la NBA. ¿El segundo? Sí. Ah, pero... Pues me he equivocado yo. Lo último que vi fue el sexto. No, es que bueno... Es que el Defensive Rating es la estadística basada de... No, sí, sí, sí. Es que... Lo vi el lunes y claro, desde el lunes han jugado todos los equipos que han jugado. Sí, pues es el segundo de la NBA. Yo cuando lo vi era el sexto, pero bueno, es eso. Está entre los mejores de Defensive Rating. Está en el top tres. En Offensive Rating no está en el top tres, claramente, pero porque no están realmente bien ofensivamente. Pero es que defensivamente tapan todas las carencias que tienen ofensivamente. Entonces, el 4-0 no es porque Chicago esté jugando a las mil maravillas. Es porque Chicago defensivamente está ganando los partidos que podría estar perdiendo en la ofensiva. Atacan correcto, porque lo que he visto de Bulls es que atacan correcto. O sea, no son ninguna que digamos una visionadora, pero claro, atras bajan el culo. Entonces, claro, o sea, es eso. No, a ver, ya lo habíamos comentado hace tiempo. Yo los veo un equipo, ahora mismo de los más, ya no solo por cómo van, sino que yo creo que son equipos que juegan mejor y que están más equilibrados en todos los aspectos a nivel equipo. Es que salen defensivamente y sale Jabonte Green, que defensivamente es una bestia. Que está ganando también muchos partidos defensivamente por la intensidad que le pone. Troy Brown tiene tiro de tres y es defensivo. Es un CD&D perfecto. Cuando tenga jugadores que puedan ser más amenazas de la segunda unidad, él va a ser una apisonadora del tiro de tres. White, que aún no se ha estrenado, ofensivamente va a ser muy bueno. Y defensivamente, cuando no estuvo Labine el año pasado, también estuvo muy bien. ¿Quién más? Caruso. Caruso, todos sabemos lo que es Caruso. Y me parece mejor de lo que estuvo en Lakers. Es así, en Lakers me parecía un jugador que defensivamente era muy bueno y ofensivamente tenía sus momentos, pero este año me está pareciendo que en las dos facetas está muy bien. Y luego faltan por Ayo, Ayo Dos Mundo, que es un jugador que no se está hablando tanto de él para el rookie del año, porque claro, es un número 38, no se va a fijar mucho en él, tampoco está jugando minutos excesivos, pero es un jugador que ofensivamente... El otro día contra Pelicans ganó el partido Ayo Dos Mundo, porque hubo un momento que se acercan los Pelicans y metió dos o tres tiros seguidos Ayo, hizo dos o tres buenas defensas y los Bulls se volvieron a ir cuando se estaban acercando los Pelicans. Y otra cosa que no se está hablando mucho y de la que se dudaba mucho es Billy Donovan. Billy Donovan se estaba dudando mucho de si podía ganar partidos desde el banquillo, si podía ser un entrenador que ganase los partidos suficientes como para que los Bulls se acercaran. Y ha demostrado que está siendo ese tipo de entrenador porque se está acercando de... Está acertando en los cambios, está acertando en los momentos. El único error que le puedo yo achacar a Billy Donovan es en el partido contra los Raptors que tendría... Cuando los Raptors se estaban acercando, tendría que haber parado el partido antes. Tendría que haber perdido un tiempo muerto antes. Pero quitando ese error, cuando han salido de tiempos muertos... Han hecho buenas jugadas, cuando han defendido mejor, han salido más enchufados. Cuando han salido de descanso contra Detroit en el primer partido, ganaron en el segundo tiempo los Bulls porque Billy Donovan estuvo muy bien. Y Billy Donovan, yo creo que es un entrenador que lo tenemos bajo radar. Pero ya se estaba hablando de que como sigan bien los Bulls y Kobe White vuelva bien en la segunda unidad, puede ser un entrenador que vaya para técnico del año. ¿Por cómo lo está haciendo? Bueno, todavía es tonto, ¿no? Que llevamos cuatro partidos. O cinco. Todo puede pasar. Sí, es... Pero los Bulls tienen que tener ahora mismo un tropiezo muy, muy grande para echar al barro todo lo que están haciendo. Las sensaciones son buenas. Las sensaciones cuando ves jugar al equipo, es lo que digo, son buenas sensaciones. No ves como otros que dependen de un tío que ahora está en modo Dios, pero que como ese tío caiga... Es que en el este las mejores sensaciones que hay para mí son Miami y Bulls. Y he visto partidos de todos. De todos los equipos he visto partidos. Y las mejores sensaciones que he tenido ha sido viendo a Miami y a Bulls. New York me ha dado sensaciones buenas y sensaciones malas. Es verdad que tiene muchas sensaciones buenas. Hay muchas cosas buenas que se pueden destacar. Y ya hablaremos cuando lleguemos al partido de New York Knicks, New York Knicks, Final Fantasy Sixers. Pero no me ha transmitido un 100% de decir... Es que si mejoran esto, menudo equipazo. Es que me han dado la sensación de... Tienen muchas taras. O sea, si las mejoran durante toda la temporada, porque es larga, son 82 partidos, vamos a ver cómo acaban. Pero... Es que si mejoran las tres cositas que tienen, los tres fallos que tienen, cuidado, a mí, han sido los Miami y los Chicago Bulls. Los Miami Heat y los Chicago Bulls han sido los equipos que yo he dicho. Pero... Ojo, ojo. Es que mi Wookiee Bucks... Es verdad, principio de temporada y están sin muchos jugadores. Pero he tenido dudas a principio de temporada. Ya cuando ganaron a Nets, tuve dudas. Y ganaron de paliza. Es que eso logramaremos, pero Nets... Nets está mal. Sixers está mal. Atlanta Hawks... Está bien, pero tampoco está perfecto. Se ha visto que hay equipos que le pueden ganar. Otros equipos que están allá arriba, ¿quiénes? Cleveland Cavaliers. Bueno, pero... Yo los dejo fuera de lo que digamos... Los contenders, o sea, yo los meto ahí, que pueden pelear por entrar en play-in. Pero, a ver, vamos a ver cómo contender no les da. Mucho que tal. O sea, los 82 partidos no pueden jugar así todos tan bien. Wizards. Nah. Charlotte. También está arriba. Charlotte. Charlotte es que lo vió a un equipo muy divertido, pero a ver hasta dónde llega. Porque es que... Anoche ya le pegaron un repaso. No, es que tampoco ha ganado mucho. Creo que a nivel de que se le hace no va tan bien, ¿eh? Va segundo o tercero. Va segundo, 4-1. Ah, vale. Ah, vale. Pero bueno, entonces ha ganado todos los partidos porque yo recuerdo que estaban ahí, todos los que he visto, siempre han sido ahí, como quien dice, sobre la bocina o prórroga o... Sí, ha tenido muchos partidos así, pero está haciendo muy buen juego, está muy divertido de ver y están ganando partidos. Lo que pasa es que el otro día perdieron contra un equipo que se esperaba que no perdiesen. Contra Chica y contra Boston. Pero claro, ¿veis? La prórroga otra vez. Contra Boston, 140-129, cuando yo creo, o sea, yo estuve viendo el partido, yo vi el partido y yo esperaba que ganara Charlotte antes de la prórroga. Y llegan a la prórroga, yo veo la prórroga y digo, es que tiene que ganar Charlotte. Y llegan 129-129 y de repente hace un 7-8-0. Charlotte, yo le he visto que tiene desconexiones. Hay momentos en los que se apaga y dices, hostia, ¿dónde está ese equipo quedando maravillada? Y el equipo se le acerca y se le pone por delante. Y luego, corre, 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 que lo pasó con eso, con Indiana. Que es corre, 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 que si no... Otro, Indiana. Indiana, si no solucionan lo de los terceros, cuartos, vamos mal. Porque en los terceros, cuartos se está cayendo el equipo. ¿Quién más está en el este que pueda competir? Ya te lo digo, o sea... Vicks. Vicks, ya lo he dicho. Mira, ahora mismo, si quieres, mira, la casificación es fácil. Chicago, Charlotte, Vicks, Miami, Washington, Atlanta. Estos serían play-offs, el orden que te da son los seis. Y luego en play-in, Milwaukee, Cleveland, Philadelphia, Toronto. Aquí tienes del séptimo al décimo. Toronto si baja defensivamente y empieza a ir bien ofensivamente. O sea, si Van Blis se pone bien, si Akan vuelve bien. Puede ser un equipo que pueda pelear mucho. No voy a decir que no. Boston. No, Boston. Faltan muchas cosas. Boston es que ya he escribido un artículo en Tiempo de Básquet en el que decía que Boston para mí me parece un peor equipo. Sí, a ver, lo que dice Ragnar Gunn. Nets, si Harden consigue ponerse a tono y si no echa mucho de menos a Irving, cuando estén todos bien, va a ser un equipazo y no lo vamos a dudar. Seguramente quedan primeros en el este. Si vuelve Irving y Harden consigue un buen nivel. Bags, si vuelve Drew Holiday y vuelven a tener tose. Bueno, Drew Holiday, Bobby Portis, Di Vincenzo. Todos vuelven a estar bien y están bien la mayoría de partidos. Va a ser un equipo muy... el único equipo que yo creo que le puede debatir el primer puesto a Nets. ¿Pero qué pasa? Es que anoche, ¿contra quién perdió? ¿Quién dices? ¿Milwaukee o Nets? Milwaukee, Milwaukee. Pues mira, ayer Milwaukee perdió contra Minnesota. ¿Quién es Minnesota a Milwaukee que son los actuales campeonatos de NBA? Ya, pero bueno, claro. Pero es que da lo mismo, sin Drew Holiday. Sin Brook López, sin Di Vincenzo, sin Bobby Portis. ¿Tendría que haber ganado el Milwaukee? Entre los tres. Sí, pero si eso lo están haciendo por partido. Pero es que lo que tendría que haber hecho Milwaukee, que es un equipo defensivo. Sí, pero son de los perros defensores del comienzo. Claro, pero es que ese es el problema. Que están siendo los perros defensores del comienzo. Y que iban 107 o 108 a 108. O 107 a 107 o 108 a 108. Y les dejan que Anthony Edwards haga un 2 más 1 en los últimos 10 segundos. ¿Qué equipo contender permite eso? Bueno, lo que digo es, es principio de temporada. O sea, yo le doy poca importancia porque estamos viendo, a ver, lo que decimos. Estamos viendo sorpresas. Es que ver a Nets ahí abajo, es que si vemos la clasificación de las dos, tanto este como este. Pero es que Nets y Pax ahora mismo estarían fuera hasta incluso de play-in. Claro. Y en el oeste tienes a Phoenix, sin ir más lejos, que los tienes fuera. Tienes a Clippers, el último del play-in, que no ha ganado nada. Tienes a Denver 7. Denver 7, ¿sabes? Y tienes ahí arriba. A ver, que para mí el único que está jugando un baloncesto excelso también es Golden State. Pero claro, tienes Minnesota 3-0, Dallas 4-0, Sacramento 5-0. Claro, en principio, es por eso que digo que es principio de temporada. Pero que es verdad que hay malas sensaciones en algunos equipos. Hay equipos que están... Bueno, vamos a seguir y hablamos de todos los equipos porque tengo mucho apuntado. Alguien, por ejemplo... Vas a repartir, ¿no? Voy a repartir leña hoy por todos lados. Partidos del lunes noche. Cavaliers Nuggets. Sí, pues yo aquí tengo para repartir. Yo aquí tengo para repartir. Reparte tú. A ver. Yo aquí no apuntaba porque sabía que tú ibas a repartir después de ese partido. No, ya repartí el otro día y lo repito. A ver, la segunda unidad. O sea, el equipo titular ya no salió intenso. O sea, Michael Porter Jr. está rayando un nivel nefasto. O sea, está jugando muy mal. Claro, estamos hablando de que Michael Porter Jr. hizo un 4 de 14 en tiros. Ahí es poco. Jokic estaba solo. Will Barton hizo un primer cuarto nefasto. Montemorris un primer cuarto nefasto. Claro, ahí lo que haces es que Cleveland, que jugó a lo que sabe jugar, que era simplemente, parecía es que, yo lo dije otro día, Cleveland tiene un equipo con sus tres piezas principales, si quieres dos más Ricky, que son nuevos. O sea, Mark Arndt es titular, es nuevo. Evan Mobley es titular, es nuevo. Y ya Reta Vendt lleva cuatro meses en el equipo, que llegó en el 3D line, más Kevin Love, que está también fuera, y Ricky. Veías un equipo que jugaba de memoria, ni se miraban y la bola, o sea, la zona 2-3, brutal. Y en cambio, veías un equipo que el año pasado jugaba muy bien a pasar, a jugar, a hacer jugadas, que era un balón, un pase y me la pico. Y en defensa, horribles. Claro, ¿qué es lo que pasó? Cleveland gana el primer cuarto, porque aparte, cuando saca a los suplentes, el equipo ya se acaba de hundir. A los suplentes, y me venís a decirlo siempre, y ya lo he dicho muchas veces, de este año, el banquillo de Denver es, realmente está jugando un nivel de G-League, y de G-League, por no decir, de la Euroliga esta, no era la Euroliga, es la segunda, que nunca me acuerdo del nombre. De Eurocap. O sea, porque realmente, o sea, no puede ser... ¿Cómo que la segunda, la Eurocap? La Eurocap es la primera, siempre que la juega el Valencia básquet. Perdona que te diga. Pero bueno, está jugando... No, y la otra, la que está, que ayer ganó el Manresa y va líder de grupo. La FIBA Champions League. Pues esta, yo me refiero a esta, a la FIBA Champions League esta, que sabes que la juegan... Ahí te perdono. Que estos equipos, claro, fíjate que yo pensaba que Valencia estaba jugando a la Euroliga, no sé, imagínate cómo estoy. Pero tal, esto. Segundo o cuarto. Mira, tengo apuntado una cosa de Cleveland, si me dejas. Segundo. De que siempre que el partido vaya a menos de 100 puntos, van a ser un equipo muy duro de roer. Sí. Porque sus victorias han sido por la mínima y si llegan a 100, por muy poco, por encima de 100. Es que defienden muy bien. Defienden exageradamente bien. Es un equipo muy noventero. Una zona de los tres. Y encima tres altos que sabes que se va a comer a los tres pequeños en el 70, 90% de las ocasiones. Porque es que cualquier exterior va a tirar un triple y no va a ser lo mismo. Tira un triple contra un tío que mide lo mismo, que tira un triple contra la Ori Markkanen que pone la mano así y tú mides 1,90 y él con su 2,6 va a hacer así y te va a hacer un tapón. Claro. Y si el día en el que tienes un alero más grande que tú como es Michael Porter Jr. te falla todo lo que tira porque es un 2,9. No, no. Te digo. Jarrett Allen y en defensa fue brutal. Jugó como quiso abajo. O sea, hizo lo que quiso y Ricky, tanto Ricky como Garland se comieron tanto a monte como esto va a campazo. Luego, el segundo cuarto al final, al final que hizo un 12-2 Denver pero iban perdiendo, creo que se llegaron a poner que había metido solo cinco puntos Denver y se puso al final se puso que le arregló. Se acerca Nuggets. El tercer cuarto igualado y se había pegado un pequeño apretón. Cleveland se acerca Nuggets y cuando se pone Nuggets a uno viene la magnífica jugada de campazo intentando lesionar porque esa jugada es ir a lesionar a mí que no me vendan motos a Ricky. ¿Cómo le has llamado tú? Es campazo. Es campazo. Que estimo campazo pero en inglés. Entonces, ahí Ricky se motiva. Ya estaba jugando bien pero ahí se ultramotiva porque aunque luego Nuggets consigue empatar el partido tú veías que cuando le pega le pegó un parcial brutal también en el tercer cuarto creo que fue un 10-0 que estuvo dos minutos sin marcar ahora mismo lo explico desde memoria un 10-0 algo así estaba Grogic liberando. Grogic completamente y campazo para el partido se enfría la cosa pega Ricky se pegan ahí un minuto y medio todo enfriado baja el nivel a tiempo muerto baja el nivel de Nuggets sube la intensidad sube la agresividad Cleveland y nada se pone falla esa jugada Cleveland la jugada siguiente empata Jogic pero ya luego pegó el apretón final Cleveland que queda un minuto y poco y el cuarto cuarto que nos llevamos cinco abajo empieza el cuarto cinco abajo Nuggets parcial en tres minutos de 14-1 claro si me das un cuarto que tienes que remontar con un parcial en contra de 14-1 es imposible y ya entonces cuando se puso directamente se puso se acercó muy poco Nuggets pero bueno porque iban a 18 si no recuerdo mal es que he perdido así que en esta he perdido las notas pero se puso 18-19 arriba Clever o 17 y luego ya pues se fue cuando sacó los dos equipos sacando a los suplentes se fue cuando se fue cuando un juego el gol tal lo único bueno en este partido que jugó Bons Highland unos buenos minutos en el segundo cuarto anotando y que en la segunda parte pues Montemorris aguantó no Montemorris no Will Barton hizo algo y que Gordon fue donde empezó a jugar bien que luego fue el que aguantó el equipo contra Utah pero y que y cosas malas a destacar que Allen secó a Jokic si si es que lo he dicho de que en defensa hizo un partidazo pero es que tanto en defensa como un ataque Allen jugó hizo lo que hizo ahí abajo es que ahí vamos a ver ahí vemos un poquito el problema de Jokic que contra pibos puros contra pibos que defienden bien la zona y atacan bien en zona va a tener muchos problemas bueno eso si viste luego lo comentaremos pero cuando jugaban contra Utah generalmente cuando estaba Jokic en pista Gober estaba en el banquillo estaba white side si si lo tengo aquí apuntado intentaron no coincidir no coincidir nunca porque porque todas las veces que se han enfrentado claro Gober no es un gran defensor Gober es un taponador pero no es un gran defensor cosa que Allen si que lo es y siempre que se han enfrentado Gober y Jokic Jokic lo ha destrozado y los partidos los ha perdido siempre Utah por eso porque en cambio white side defiende un mejor vamos con lo siguiente antes de antes de ir con el siguiente partido si voy a dar dos noticias referente a los Bulls la primera es que Joaquim Noah va a firmar un contrato esta noche con los Bulls para retirarse como Bull ah o sea va a firmar y se va a retirar como Bull esta noche lo que hizo Paul Pierce en su día con los Celtics y va a ser declarado embajador de los Chicago Bulls en el mundo si lo teníamos antes pero lo de lo de contra tú no lo sabías que iba a firmar como lo acabo de leer yo ahora hombre yo creo que fue su mejor fue cuando estuvo a punto de ser MVP creo que quedó tercero en la presión de MVP 9 de 13 temporadas ha jugado en los Bulls las 4 que no juegan los Bulls ha sido en New York y yo creo que fueron sus primeras temporadas en la NBA no juego también en Memphis puede ser igual ya poder puede pero es que los últimos años de Noah no lo seguí pero nada más se fue de Chicago se fue a a New York además a New York a los Knicks y ya no me acuerdo de verlo en la 18-19 en Memphis y en la 19-20 en Clippers es verdad en Clippers no llegó a jugar lo firmaron pero fue una firma de 10 días y no llegó a jugar 5 partidos jugó sí, sí, sí jugó poquito jugó poquito pero en pro partidos mira es que yo la última que recuerdo que la que iba a decir es la de Westercher Knicks en 2017 o sea el afiliado de Knicks en la G League mira eso no he recordado ni que en la 2018 había estado en Knicks 6,6 puntos o sea en 2007 6,6 puntos luego 6,7 10,7 10,7 es su mejor temporada 2011-2012 con 12,6 puntos en la 2014 lo traspasan a 2013-14 a New York 2016-2017 no 2014-2015 ya fue a New York 2016-2017 ah pues yo tengo aquí 2016-2017 está dos temporadas después ficha por Memphis y termina 19-20 en Creepers que juega 5 partidos sí con 2,8 puntos pues está mal aquí entonces y en playoff solo ha estado con con los Bulls en en 7 temporadas no hay que ver que como como pivote ostras Joaquim Noah era un pivote antiguo de mucha defensa y el ataque justo los tiros libres que tiraba bueno de la de la época de los Gepetto Brothers bueno si queréis una cosita que dice una cosita de si, si, si que has hablado tu Aníbal de que es es un equipo que tiene que jugar a pocos puntos ahora mismo en el pace en el ritmo de partido es el número 26 de 30 es de los más de que juegan más lentos de la NBA sí, sí, sí pero eso está claro es un equipo que no jugar con nombres altos también se ralentiza no y ya no jugar con nombres altos es que Sexton tiene puntos Garland tiene puntos Ricky tiene puntos Mark Allen tiene puntos pero son jugadores que no son para jugar a la contra al menos tres de cuatro porque Sexton puede correr toda la cancha todas las veces que quieras pero Garland empieza a correr la cancha y puede ser un problema por lo que pueda durar físicamente Mark Cannon no es un jugador muy rápido y se ha visto y Ricky tampoco es un jugador excesivamente rápido Ricky es un jugador es un base de aquellos de cuidar el balón amasar balón exactamente es la versión de Chris Paul buena y joven pero yo no quiero hablar de eso yo vine a hablar de mi libro si lo escriben en la segunda un poquito a media temporada a ver si le traspasan parece que es carne de traspasos si escriben en la segunda un poquito hombre a ver nivel tiene yo creo que cualquier contender que quiera un base ya sonó el año pasado para para Clippers para Lakers sonó para casi todos los equipos contenders realmente menos para Nets creo que sonó para todos a ver si lo llevan para Denver ya que le gustan las ciudades de frío para Denver no el año pasado a mi me encantaría es un jugadorazo es un jugadorazo y mira lo que te voy a decir en un traspaso a tres en el que Campacho que acaba de decir Juan Carlos se fuera a un equipo como Detroit que le cae que va en una tía de lujo por lo que le pega por lo que pega y Ricky se fuera a Denver y otro jugador de Denver se fuera a a Cleveland por ejemplo Hayes que no le quieren mucho ojo yo creo que sería un win 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 es que ahora mismo se tendrá lo que pasa es que por contrato tendrían que ir más cosas por Ricky por Ricky porque Ricky son 16 millones y Campacho están 7 son 9 millones de diferencias bueno algunos encontraríamos no Volvo cobra uno alguno de los green nos vas añadiendo no pero Jamaica green está en 8 y Jeff green creo que también está por ahí ya está Jamaica green yo metería Jamaica green antes que Jeff green porque Jeff green sabe lo que se puede aportar en el momento que se ponga a tono anota al menos anota cosa que Jamaica green estos son los de los de lunes cuando queréis que pasa algo más que hablar no aquí no simplemente triples clippers clippers todo tuyo vale Lilla Lillard como este principio de temporada muy mal sin él un buen nivel de Portland con el negativo hay una acción defensiva de Kenary Jackson que te habla muy bien de la defensa de lo que está haciendo los clippers en la que dejan solo a un jugador de Portland y Reggie Jackson se va al que va a lanzar y Kenary que estaba más cerca del que va a lanzar ve a Jackson que ya está en carrera a por el a por el tirador y en vez de irse como suelen hacer muchos equipos de dos jugadores al tirador Kenary se va a por el posible pase para cerrarlo tira Portland y falla esa fue no fue la única pero fue una de fue la primera que vi y me sorprendió mucho el como el como lo tienen sabido uno por el tirador y otro a por el posible pase para que no la acabe pasando y se acaben quedando los dos en bragas porque hay dos tiradores en solos si se mira lo que aporta el equipo y los números Paul George debe ser el número uno para el MVP porque quitando la noche ayer que fue una noche muy mala esto lo escribí el lunes el martes o el lunes no me acuerdo que día fue Paul George está siendo uno de los mejores tiradores uno de los mejores rebotadores y uno de los mejores asistentes y uno de los mejores defensores de los Clippers si se ve aparte de números lo que aportan Paul George debe estar en la candidatura Clippers vuelve a mover muy bien el balón algo que el año pasado faltó en algunos momentos de temporada Bletchow cuando coge los tiros que debe tirar y está bien aporta mucho defensivamente y aporta mucho ofensivamente es un tirador de media distancia no le pidas que te meta 3000 triples pero es buen jugador y en los Clippers se está adoptando un rol muy bueno y tiene experiencia también en playoff si, si, si eso está claro bien Kenar Jackson y Isaiah Hainstein que es uno de los rookies de este año Pivot muy bueno tiene muchísima intensidad ah no segundo año perdón segundo año fue no tercero había estado justo hace dos años lo fichó Denver el año pasado lo mandó a Cleveland que lo mandó a Cleveland y ahora fíjate es que tengo apuntado perdona es que tengo apuntado primer año en Clippers lo que pasa es que me he confundido es que estuvo en Denver el año pasado he leído primer año y he dicho novato pero no si es verdad es el tercer año y está a muy buen nivel es un jugador que en intensidad es muy bueno caza muchos rebotes defensivamente cuidado con él y si le das buenos balones ofensivamente te va a meter los puntos que necesita un cuando no estoy vaca los puntos que necesitas te lo va a meter él bien McCollum en Portland mal el resto y es que McCollum estamos viendo que está siendo mucho como la temporada pasada el mejor jugador de de Portland al inicio de temporada y mal el resto esperemos que no pase como el año pasado que cuando empezaron a mejorar el resto se lesionaba McCollum una cosa positiva de Portland es que está defendiendo un poquito mejor que el año pasado defiende mejor si es verdad ya lo dijo pero pero ataca peor que bueno no se puede tener todo en esta vida ¿no? si si hombre defender mejor con poco defender mejor por el año pasado no sé si fuera la defensa número 30 número 29 es lo que dice Cooper no era complicado es que no defendían nada con poco que se apliquen en defensa ya están ya suben bueno si quieres pasa al día siguiente o venga espera tengo aquí no hay tantos partidos el día siguiente no hay tantos partidos pero hay muchos para analizar sí tengo tres el Nick Sixers Nick Sixers vamos a empezar el Nuggets pues lo vemos luego vamos a ir de arriba abajo en cada lado que si no me liga en beat no estaba bien se notaba muchísimo físicamente y él lo dijo antes sus primeros puntos no me acuerdo si son los primeros ocho puntos que mete son de tiro libre no mete ninguna canasta sus primeros ocho puntos son de tiro libre no mete ninguna canasta antes y va a 0-4 0-6 no está físicamente pero no quiere perder ese partido que es lo que ha dicho en en la radio de de Fidel FIA porque sabe que si no está él y no está Simons el equipo se cae los Knicks son un buen son un aluvión defensivo pero defensivamente les cuesta es verdad que en este partido Seth Curry no está bien en el tiro y cuando no está bien el equipo también se cae New York más 20 al descanso 16 puntos únicamente Sixers en el imagino que el banquillo porque no se han puesto 16 puntos únicamente de Sixers pues te digo no no en el segundo cuarto fue un 16-39 que fue cuando Kenma explota que fue cuando fue cuando Kenma explota que el segundo cuarto Kenma es espectacular claro como voy apuntando cosas a veces me me confundo y no apunto todo 16 puntos únicamente de Sixers en el segundo cuarto y pierde Sixers la imbatibilidad contra los Knicks desde 2017 no habían perdido un partido contra Sixers no habían ganado un partido los Knicks contra los Sixers desde 2017 2016-2017 también es verdad que el único jugador que sigue imbatido desde esa época es Ben Simmons yo no digo nada pero es el mejor jugador de Sixers hombre mira yo aquí viendo las estadísticas se ve que por ejemplo Tobias Harris Green Massey y Kozman tiraron más tiros que en ese partido que se lo tiró siete veces la canasta sí y hay una cosa que me decía pero es que el único que aguantó el equipo y no que lo aguantó que metió puntos fue Tobias Harris y no hace mejores a los compañeros Tobias mete canastras intrascendentes no hace mejores a los compañeros lo ves que llega la mete pero no genera el juego ni arrastra el equipo para que vaya para adelante cosa que en Bits se queda hace cuando está bien o sea en Bits es un jugador tal y Tobias es el típico jugador que sí te mete 25 puntos 30 40 pero no sabes aquello que dices bueno no no aporta el equipo no arrastra el equipo en esto me da la razón sin duda Aníbal y nunca lo rodearon bien hablando de claramente Ben Simmons que es el mejor jugador de Sixers y por ejemplo que le vendría bien a Ben Simmons un Busevique un Busevique el año pasado cuando iba a ser traspasado yo no entiendo como Sixers no fue a por él Furnier porque estaba en Bits si pero si quieres ganar el anillo tienes que hacer riesgos Furnier lo puedes traer Busevique lo podrías haber traído de alguna manera Markanen ahora Sexton podría ser un jugador que encajara muy bien y sería rodearlo bien para ganar un anillo si pero bueno es que estás hablando que el año pasado Filadelfie va primero en principio si las cosas funcionan bien no tienes que cambiar mucho pero porque iba primero el año pasado iba primero de la conferencia este pero porque defendía es que me estás diciendo que si juega Ben Simmons y tal pero te estoy diciendo que si tú ves que tu equipo va primero en principio tampoco tienes que mover muchas piezas no hombre a ver no ahí estoy ahí no estoy de acuerdo si tu equipo va primero y ves que hay jugadores que no aportan el nivel y que hay otros en otros equipos que aportan el nivel lo que tienes que hacer es mover lo que dice muchas veces lo que ha dicho muchas veces Ángel con Sacramento agitar el árbol para ver que fruto pues los Bulls si le hubieses ofrecido algo bueno hubiesen dado a Marcane Orlando por un pick y cualquier gilipollas te hubiesen dado Furnier se querían quitar de encima creo que hizo Boston Terrence Ross también no te hubiesen dado por nada hay un montón de jugadores que el año pasado se movieron y que Fidelicia no fue a por ellos por falta de valentía porque ¿qué hizo Boston? en el momento que vieron que Busevic se iba a Chicago dijeron estos están reventando el equipo vamos a por ellos y movieron gratuitamente gracias a que tenían un salario extra gracias a esto de traspaso una que no me salía se pudieron llevar a Furnier entonces íbamos a Gordon y dimos a Hampton ya un tío que sí que era muy querido pero que fíjate ahora vuelve a estar lesionado sin ir más lejos pues y Denver era era contender y Boston el año pasado queramos o no admitirlo a estas alturas de campeonato era contender por mucho que fuera mal aunque fuera toda la temporada con un 50% sabías que Boston iban a llegar los playoff y si iba bien iban a ser iban a pelear iban a ser contender un equipo con Taito con los con los Jays y Taito ya ves es que sabes que siempre pueden darte pues es que es eso un día que estarán enchufados por eso rodearlo bien lo podrían haber hecho en cualquier momento lo que pasa es que Morey ha tenido mucha valentía en Houston pero aquí no sé si es porque no le gusta el entrenador no le gusta Simons Morey no es el tío sí 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 pero es que si no quieres a Simons muévelo porque hay el año pasado ¿por qué no mueves a Simons por Harden? Houston quería a Simons cualquier equipo quería a Simons el año pasado se estaba a un nivel brutal Simons cae los a mí me dices el año pasado no viene el onzo pero viene Simons y te digo que vale porque defensivamente te pusa el equipo a un nivel estratosférico y te puede defender cinco posiciones y te doy a Tadeus Jaun y a Wendell Carter Jr. no sabes a ver Simons hasta playoff era un jugador que cualquier equipo de NDA cualquiera te daba porque estaban jugando un nivel bueno a ver es un onstar es un jugador top pasa que el playoff pasa lo que pasó y lo defensaron pero es un jugador que con confianza y bien rodeado y siempre hemos dicho que el equipo cuando hablábamos en el power ranking el equipo que cogiera Simons fuera un Sacramento fuera un Minnesota fuera un Oklahoma casi como que dice te pega un subidón de nivel que dice van a luchar por el play game mínimo claro es por eso no sé yo creo que no han sabido gestionar Mori no ha sabido gestionar el vestuario de y no no me refiero al vestuario de como los egos me refiero al vestuario de no ha sabido mover las piezas adecuadas en el momento adecuado para poder ganar el anillo porque el año pasado era un año para que ganaran los Sixers el anillo y si hubiesen movido a Simons por un buen jugador en un momento en el que tenía mucho mucho mercado no hubiesen movido a Tobias Harris en un momento que tenía mucho mucho mercado porque se estaba hablando incluso de que podría ser All Star que se hizo campaña porque fuera All Star es que cuantos equipos el año pasado a media temporada te hubiesen dado el oro y el moro por Tobias Harris Danny Green el año pasado ha estado a un nivel espectacular y te hubiesen dado el oro y el moro Seth Curry lo mismo es verdad que Seth Curry podría haber sido más error porque ha estado a un nivel excelso desde cuando todos han fallado es él el que a mejor nivel ha estado tanto en playoff como ahora pero es que si no agitas el árbol como dice Ángel que te llevas pues te llevas un jugador que no quiere estar en tu equipo porque mentalmente está derrotado y una de las cosas que he puesto justamente ya no por el Filadelfia sino por lo que he visto este año es que al Filadelfia le falta defensa este año Filadelfia no tiene defensa si, si, si esa es la que ha sido su bandera los últimos años Filadelfia no tiene defensa o sea ¿por qué no tiene defensa? porque falta él que defiende y el que hace que sus compañeros defiendan punto es que no es fácil la voz del equipo falta y cuando falta la voz del equipo ¿qué pasa? si ahora mismo en los Bulls faltan Alonso o Caruso sería mucho más importante que si faltara Lavín porque Lavín es un envid te mete todos los puntos es una bestia en su posición y uno de los mejores jugadores en su posición pero no es la voz del equipo porque la voz del equipo cuando hay que defender son Caruso y Lonzo y si están los dos juntos hay que callarse agachar la cabeza y decirles que sí se vio perfectamente el otro día cuando ganan a los Raptors si no me equivoco sí, cuando ganan a los Raptors nada más termina el partido de Rousan va sabiendo que la victoria pese los errores que puede haber cometido es de Lonzo y va y la abraza al final del partido diciendo que grande que eres niño sí, Buper, Buper ¿qué estamos diciendo? que Simons bien rodeado gana campeonatos Simons bien rodeado gana campeonatos y Embiid bien rodeado ¿qué gana? porque le hemos tenido bien rodeado estos últimos tres años ¿qué gana? no se quiere perder un partido este año ¿qué quiere? ¿luchar por Limi Pit? porque el año pasado lo perdió porque el año pasado estaba entre Embiid y Jokic y Jokic y lo gana Jokic porque en Embiid se lesiona hay un poquito más de mitad de temporada claro y Jokic jugó los 82 el año pasado los 72 el año pasado y es lo que dice Buper Buper es que Embiid con un equipo hecho para él no ha ganado nada yo cuando cuando Embiid gane algo con un equipo hecho para él me coso la boca me callo y estoy todo un programa sin hablar y dejando que me digáis todo lo que queráis pero es que Embiid hasta ahora no ha demostrado nada esto parece los despachos del Fargo si ya estamos ahí ponemos la musiquita no pero este partido lo hemos visto todos y con el de Bull Raptor no lo hemos visto todos y el de Clippers Portland tampoco lo hemos visto todos no yo eso no soy el único que los ha visto entonces ahí he hablado yo más y en este que podemos hablar todos por más si yo de este simplemente lo que es esto que Embiid reventó el partido muy bien también al final del partido Derrick Rose abriendo experiencia y eso y que yo es que he puesto las a cuatro la defensa y lo de Tobías que Tobías tiene puntos en los Knicks esperemos que hoy estén todos mal que no ganen tanto ninguno que sea un 0-100 y ya está bueno en el Lakers Spurs Davis tocado Davis acaba el partido tocado tocado es verdad de las grandes estrellas de los Lakers ya han dado el susto dos Russell Weybrook es más él sin Lebron Davis y Poet protagonizan un duelo de pibos estilo 90 hizo un partidazo Poetel muy bien Poetel llevó hasta el último segundo a San Antonio sí sí Lebron James está más para Quads y modelito sí estaba pensando el modelo que lleva porque como cada día iba uno iba con un vaquerito así hasta la rodilla hasta mañana ahora que nos ponemos con un Leic que se va aquí ganaron aquí ganaron hombre espérate bueno Lebron está más para Coach falta mucha química pese a que ganaran se nota mucho la falta de química si estará a punto de pegar en cada pues imagínate y Spurs buen equipo defensivo es un equipo guarrete sí sí más flojo ofensivamente por eso acaba perdiendo y aún así casi gana pero por eso acaba perdiendo Spurs antes del final del tercer cuarto tenía o sea los capitals ¿no? los yayos de los ángeles los Washington capitals bueno al final del cuarto cuarto Russell Westbrook tenía cinco faltas yo creo que ahí le falta a Popovich la inteligencia de decir ir a por Russell ir a por Russell porque a este le expulsamos y es lo que acaba ganando el partido el que no lo no acaba no acaba fuera aunque aunque también debería haber estado expulsado porque hay una falta muy clara que hace en el tercero cuarto cuarto que no se la pitan que yo me quedé flipando la pitaron fuera de los Spurs en una falta clarísima de Russell pero claro era la expulsión y yo creo que por eso dicen no vamos a condicionar el partido yo creo que los árbitros este principio de temporada estaban mucho de no vamos a condicionar mucho los resultados expulsando jugadores en momentos que podrían haberse ido a la calle salvo que sean los dos que la lien los dos diga pues venga los dos fuera como ya ha pasado ya me he sorprendido anoche que echaran a Westbrook bueno pero es que a ver no si si pero es que a ese no lo hice ya es escandaloso no ya pero lo del otro día para mí no se fijó tanto la gente a lo mejor porque Russell Westbrook hizo un partidazo pero para mí fue escandaloso que no lo echaran porque llevaba cinco faltas y hizo una falta que no sé si le no me acuerdo bien se le pegó en la cabeza al jugador de Spurs un guantazo y no le pitaron nada no le pitaron ni tiros libres no pitaron ni falta a favor en plan de no no la ha hecho Westbrook la ha hecho Carmelo pero es que no le pitaron nada y bueno este lo he visto en el Condenset estoy mirando las estadísticas de Lakers y es curioso que el mejor jugador en Offensive Writing es de André Jordan fácil y el mejor en Offensive Writing es de Howard y después es de André Jordan a ver por eso si los que van a perder le faltó romper la cabeza directamente no no o sea ahora mismo no tengo la jugada tan fresca porque después de ver el Lakers Oklahoma de la noche estoy mucho con este pero si no me recuerdo mal le pegó o sea va a hacerle un tapón se le pasa la mano y le pega ahí le tira así para atrás si no recuerdo mal en el tercer cuarto 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 es una jugada que no pitan nada pero que para mí era y él se queja se queja o sea para hacerle una técnica se queja pero están hay que reconocer que los árbitros están muy benevolentes no solo con Lakers con todos el otro día el Miami Indiana que es el que estuve viendo y decía uff bueno falta al Lakers es un poquito más de defensa sobre todo no están defendiendo bien al Lakers le falta todo sí sí pero bueno sobre todo defensa el año pasado era de las mejores defensas del campeonato y este año no está siendo así Caruso Caruso Carwell Pope Harrell Gasol con Gasol eran muchísimo mejores que sin Gasol es que Gasol le echamos mucha mucha mierda encima por lo que hizo la temporada pasada pero la temporada pasada con Gasol los Lakers eran mucho mejores que ahora a ver es que es de Andre Jordan a ver que es de Andre Jordan es que es de Andre Jordan a ver no pero es que el año pasado Dramon era titular y Gasol tenía mejor era mejor que que Dramon bueno en offensive writing en defensive writing y en el más menos ojo que Dramon primer primera semana primer programa de Shaq Team Full y ya están en el top 3 o sea eso sí que es mira a Yard dice que en Lakers hay pique entre los dos callos de Corral entre Davis y Lebron o o Davis y West Davis y West o claro es que es eso es que yo creo o West y Lebron o o Davis y y Howard claro es que yo Lebron y Davis creo que tienen una relación son como hermanos casi a no ser que lo que tengamos tal pero es a ver que no hay buen rollo dentro se sabe o igual Davis ha sentido traicionado por lo de Lebron que traje la West que no va a decirles que no lo sé es que son como son tíos tan raros todos estos bueno y en el Denver Utah Jockey que en cada partido contra contra Utah se quiere comer a Gobert y se lo acaba comiendo Utah defiende muy bien y sigue moviendo muy bien el balón físicamente es tan mejor que el año pasado en Denver es otro equipo que parece que falta química porque hay mucho mucho mucha jugada de uno contra uno y yo llevo el balón y tiro y ya está el balance defensivo de Royce O'Neal hay una hay una que roba a Michael Porter se la roba Colley y cuando va a hacer el mate Royce O'Neal corre y se la quita bajo el aro y yo creo que pitan falta pero yo creo que no es falta que toca balón no es falta toca balón y pitan falta no pitan falta no pitan falta no pitan falta me acordaba que me habían pitado falta pero me parece una pues eso lo que he dicho un balance defensivo muy bueno en ataque está bien Royce O'Neal Jordan Clarkson está bestial hay que hablar de Mitchell porque suena Mitchell suena mucho Mitchell ya no solo porque el Barça se haya quedado entrenado y pueda sonar Mitchell sino es que Donovan Mitchell está en muy buen nivel y se habla muy poco de él pues yo le vi un partido flojo el partido que le vi lo vi flojo tiró muy mal tiró fatal pero es el que lleva la batuta del equipo en todo momento yo no lo veo tanto por cómo tiran porque yo tengo que admitir una cosa yo no miro el boxscore hasta que no termine el partido yo no miro quién es el canote y quién es el que no la nota yo veo a Mitchell llevando la batuta del equipo dirigiendo el equipo diciendo dónde se tiene que poner cada uno sabiendo en el momento que tiene que entrar en acción en el momento que se tiene que alejar lo veo a punto de llegar a su plenitud como jugador te acabas de leer lo de Bumper Bumper sí, yo también yo también lo he leído Pascal no saldrá tanto pero aporta mucho secó mucho a los jugadores de Denver Pascal y bueno es verdad que le falta mucho acierto en el tiro de tres a los Jazz pero aún así consiguió ganar porque Denver se estaba yendo realmente sin Jokic que jugó 15 minutos e hizo un 22-5-5 si no me equivoco un 24-5-5 24-5 24-6-6 máximo anotador del equipo no del equipo del partido los Jazz no tienen un buen día en el tiro de tres no están teniendo un buen comienzo de temporada en el tiro de tres y bueno Jamaica es un flipado y Jeff Green es otro no ¿serio? y realmente el partido lo gana la defensa de Utah bueno y los sí a ver y la segunda unidad de Denver también hace mucho porque gane Utah pero y los 9 puntos contra 39 también sí pero a ver pero porque tiene 9 puntos contra 39 porque la defensa es muy buena y el ataque es muy bueno pero mayoritariamente por mucho que tengas buena defensa buen ataque necesitas una buena defensa y la buena defensa sobre todo de Utah en el último cuarto es algo que fue aplastante exactamente no yo ya el 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 partido fue el miércoles noche miércoles no martes noche yo ya quien tenga tiempo que se vea el último minuto del directo que que hice o sea mi discurso enfadado indignado o sea realmente Gordon hizo un partidazo o sea Gordon hay que decir que hizo un partido soberbio mejor que que ha jugado desde que estén en el equipo ojo Carlos que se te está yendo la conexión se me está yendo la conexión sí 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 por lo menos yo te veo muy parado y te escucho entrecortado ¿no Juan Carlos? yo no yo lo escucho bien ah pues bueno entonces bueno lo que comentaba Gordon hace un partidazo o sea aguanta el equipo en actitud en defensa y en ataque hace para que os hagáis una idea Gordon que no es un anotador hace 27-1 con 9 de 3 en tiros que fue el último cuarto que jugó mal vale ayer esta mañana o sea llevaba 9 de 9 en tiros Gordon y en el último cuarto se contagió del nivel del equipo pero hizo un partidazo por contra Michael Porter Jr. hizo un partido nefasto y cuando digo nefasto es lo siguiente es el la gente pedía la gente y literal pedían si podían pedir reembolso del contrato máximo o sea la gente decía ¿podemos pedir un reembolso? Morris muy bien pero ahí se acaba o sea campazo Mike Conley se lo come Butler Jared Butler se lo come que hizo otra falta a Jared Butler que también fue a lesionar o sea vamos a variar Jeff Green nada Austin Rivers nada y no me puso a jugar a Bones Highland o sea Austin Rivers hizo un partido muy malo y aún así no lo hace jugar ¿quién hizo en Valencia lo hizo muy bien? ah vale Koeman vale vale digo ¿sabes? 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 sí, sí, sí al final fueron 13 porque metió pero claro estamos hablando que para que os hagáis una idea a ver si tengo dos minutos Jeff Green 20 minutos 5 tiros 5 tiros Facundo Campazo 18 minutos 3 puntos que fueron 3 tiros libres 0 de 1 no da no hace hace solo un tiro 2 rebotes 1 asistencia el base del equipo Dos Dier igual es un partido nefasto 16 minutos 4 tiros solo mete 1 Austin Rivers 0 de 2 Jamaica Green 0 de 2 lo único que hizo Jamaica Green fue pegarse con con de esto con con White Sight que hizo que sacaran a Gobert que Gobert entonces fue cuando se hinchó o sea me dices a ver joder no 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 hubo hasta que se fue Jokic con Jokic el partido posiblemente se hubiera ganado si jugaba todo el partido Jokic porque Jokic estaba jugando muy bien Gordon estaba jugando muy bien Montemore estaba jugando muy bien Will Barton la segunda parte la jugó bien pero claro cuando sea el último cuarto segundo el equipo cuando salen los suplentes segundo el equipo y claro y luego ves que en otro sitio te sale Ingles juega bien te sale Butler juega bien te sale Clarkson te destroza te sale Pascal dices no anota pero defiende baja el culo y muerde a ver o sea si has firmado a un máximo tienes otro máximo un super máximo es para justamente aspirar a todo o sea firmar máximos para luego tener campazos ya Michael Green que también lo has renovado y que los chavales jóvenes que tienen juegan bien como Marcus Howard Bones Highland incluso Bol Bol para que lo que decías Bol Bol por envergadura hubiera molestado mucho más a Gobert de lo que lo hizo Jeff Green simplemente por el tema de que Bol Bol levanta brazos y le saca 7 centímetros más grande de lo que es Gobert al menos solo hay debajo igual Gobert luego le pegó el empujón y lo rompe en 4 pero al menos le molesta porque es más grande y tiene más envergadura punto Gobert está fuerte por eso digo pero que sí que luego el primer hombrazo lo revienta pero lo tienes ahí abajo molestando cosa que Jeff Green no puede Jeff Green es un 2-0-4 creo y claro y ya tiene una edad por eso digo o sea aquí hay un problema el otro día a Utah a partir de que se fue Jokic se lo pasó muy bien y el último cuarto directamente fue a divertirse o sea a Utah fue a divertirse y no puede ser y a ver hoy Dallas no mañana Dallas a lo mejor puede tener suerte bueno ¿cómo está Jokic? ¿va a jugar? ¿no va a jugar? lo digo por mi fantasy va a jugar va a jugar fue el otro día no lo hicieron jugar porque aunque ya decía que no le dolía porque se ve que es un golpe o sea le pega el típico calmante que llamábamos antes nosotros pero en la rodilla y simplemente le dolía mucho porque claro que te pega un rodillazo Gobert tiene que hacer pupa por mucho que sea Jokic por mucho que sea Jokic tiene que hacer pupa seguramente Gobert sea de los tíos más fuertes de toda la NBA por eso entonces le dio y tal pero bueno hoy ha ido en chancras a entrenar o sea hoy ha ido simplemente a hacer tiro en chancras no lo ha ido en chancras claro es que Jokic no entrena pero bueno en principio se le espera mañana se le espera mañana porque no hay lesión han hecho en francés no hay nada tocado mejor mejor hielo un poquito de Voltaren y ya está y bueno ¿tenéis algún partido más de ese día? no el de tal está no el Lakers Express ya lo hemos dicho el Maverick Houston y tal o sea yo si queréis vamos al fin pues ya toca anoche ¿no? ya toca anoche que ahora viene lo divertido bueno yo de aquí me he visto para que tal el Heat el Heat Nets lógicamente el Lakers el Lakers Thunder y me he visto un poco del Pacer Raptors pero no es interesante o sea Janko ha ganado vale pues si queréis hablo yo de Cleveland vale que gana los Clippers y de Sacramento que creo que hay que hablar un poquito si he visto el Condenser también de Sacramento y de los Sands que perdieron contra bueno si ese mismo partido he escrito tanto sobre ellos que parecen dos partidos y del bueno y luego ya hablamos del Nets y del Lakers no entiendes lo que escribes no no es que he escrito mucho del Sacramento es más voy a empezar por ahí para quitármelo encima y es que Luke Walton siempre ha sido considerado un mister defensivo este año está siendo el primer año que lo está demostrando porque estos es que no se les van pueden jugar muy bien los Sands pero en ningún momento se le van se va de los Kings en el marcador es más empiezan ganando los Sands y van ganando hasta el tercer cuarto donde salen desde el descanso muy bien se ponen con un más 10 sobre todo en los últimos 2-3 minutos de partido a lo que responde Harrison Svalls con un triple en el que quedaban 1,7 segundos si no me equivoco recibe balón se gira delante de Booker y Booker que ni salta ni nada diciendo estás que la mete se queda con cara de tonto cuando ve que la mete es verdad es un sobrado si es verdad que los Kings desperdician la ventaja de más 10 a falta de 2-3 minutos y no es la primera vez que les pasa ya le pasó en el partido contra Portland de que van ganando de mucho pero la falta de acierto que están teniendo en este inicio de temporada les puede acabar costando muchos partidos eso vuelven a tener problemas al final del tercer cuarto y cuarto cuarto en notación si arreglan eso puede ser un equipo muy duro porque defensivamente han mejorado mucho Juan Carlos ¿tienes abierto los mejores equipos de Defensive Rating? estaba mirándolo ahora mismo Sacramento a no que eso esto se los he pus sigue continúa y ahora te digo bueno estuvieron muy bien Harrison Bass y Buddy Hill sobre todo los mejores pero es que aparte de ellos Halliburton y Fox también estuvieron enormes luego Booker y Aitor bien Chris Paul muy mal 24 puntos de los Sands por 41 de 3 jugadores únicamente suplentes de los Kings y ya está mira en a ver en Deficit Rating el Sagramento es el 26 de 30 está en 112 en 112 el 12 de 30 el 26 de 30 el 26 de 30 hostia pues lo veo muy se está jugando muy poco punto porque defensivamente David Mitchell es una bestia si defiende muy bien Darren Fox y Halliburton también están defendiendo no sé si es el sistema que ha cambiado Walton o qué pero están defendiendo todos muy bien y lo que peor les veo es el ataque y luego el Cleveland Clippers hay que hablar de los Cups equipo muy difícil de ganar duro y rocoso a poco punto letal los 3 grandes le dan una superioridad en el rebote en la pintura y también en el triple alguno de ellos como Markkanen Ricky cada día a más nivel Sexton y Garland jugando bien tienen mucha intensidad los Clippers el peor partido que han jugado en el sobre todo por el tiro estuvieron muy mal en el tiro y en intensidad Paul George viene en todo menos en el tiro pero si hubiese metido 2-3 más es que ganan es que si hubiese metido 2-3 triples más de los que mete ganan tranquilamente porque hubiesen veo aquí las estadísticas que el máximo de oro fue Batum si 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 es que todo Clippers estuvo muy mal en ataque Kenard cada día lo veo mejor es verdad que empezó muy mal pero cada día lo veo mejor pero Reggie Jackson y Paul George que creo que tienen que ser los máximos anotadores los vi muy mal Paul George 12 puntos hizo 0-8 en triples ahí es nada 6-20 en tiros es una locura si hubiese tenido lo que hubiese sido habitual en Paul George que a lo mejor es un 10-20 Clippers si hubiese llevado el partido sin problemas ajustado pero sin problemas pero el problema es que no las mete porque también hay que reconocer a Cubs que defensivamente está muy bien y ya habiendo hablado de esos dos partidos cuando queráis hablamos de Lakers y de Miami de Miami no tengo mucho que decir bueno yo Miami si queréis nada Miami yo lo he resumido en dos cosas terrible Harden y el juego interior de Nets hasta el punto de que Miami ha cogido 62 rebotes contra 42 de Nets o sea un equipo con 20 rebotes más y que el banquillo de Nets no aporta nada o sea el banquillo de Nets es hoy solo ha estado más o menos bien y no suplente Bruce Brown que ha hecho un partido correcto pero es que el resto sea Bruce Brown hay que recordar que no jugó los dos tres primeros partidos claro es por eso que realmente mira si nos vamos aquí posiblemente que yo lo he resumido en intensidad y defensa de Miami si han sumado al poco acierto de los Nets dan la victoria a los hits Valder el mejor porque hace un 17-9-9 si no me equivoco 17-14-7 Kevin Durant el mejor de los Nets si 25 puntos y 11 rebotes Harden fatal en el tiro horrible cuando esté bien en el tiro ojo cuidado porque va a estar promediando triple doble por partido en el tiro mal Patty Mills eso no se había visto en los anteriores partidos creo que es el último cuarto creo que es el último cuarto que fallan nueve triples seguidos los Nets Patty Mills falla tres en la misma jugada Joe Harris falla dos la pintura cuesta partidos Miami está bien pero debe mejorar mucho Spuestra Machacanás y en los últimos cinco minutos un 12-6 para Miami si que es eso es que se pone Nets a tirar triples porque si dice venga y no mete ninguno y sigue tirando triples pero es que hay un problema Miami hoy he visto mucha gente diciendo menudo aplastado de Miami a Nets tal no se que no se cuantos gana de 14 en el último cuarto los Nets fatal en el tiro y en casi todo en intensidad en el rebote en casi todo y hasta los últimos cinco minutos iban perdiendo de tres de seis máximo si estaban ahí todo partido igualados simplemente al final es eso a Nets se le mete la cabeza mete triples y no meten y siguen tirando triples mientras que Miami juega lo que sabe jugar que es moviendo porque Lowry sin haber anotado mucho movió muy bien el balón si no me equivoco Lowry es un 9-6-6 9-6-6 pero es la sensación de que movía bien el balón tal pero es que ese jugador que te da el pase para que hagas el extrapaz para que anotes exacto entonces hay muchas de esas los Nets se quedan muy atrás en eso en compartir el balón en los últimos instantes porque si Nets hubiese compartido el balón en los últimos instantes hubiese sido una victoria como la que hicieron a Filadelfia porque no vi un rival muy superior o mucho mejor a Miami que lo que fue Filadelfia en su momento y por por mucho que Miami haya ganado dos partidos contra contra Milwaukee que le pegó la paliza contra Milwaukee que le pegó paliza y contra Nets que le ha ganado el 14 no lo he visto un equipo tan superior como demuestran los resultados finales los veo muy bien los veo muy bien yo creo que también les falta que se acostumbren porque Lowry tiene que coger el ritmo yo creo que les falta que se acaben como que dice conociendo porque aunque sean muy amigos no han jugado eso es lo que veo eso es lo que veo y bueno Lakers anoche un episodio en el primer cuarto a partir de ahí Los Ángeles hacia abajo Oklahoma para arriba no pierde ningún cuarto Oklahoma aparte del primero es más a finales del tercero ya va ganando y en el último Rasa porque si no me equivoco es un 26-41 no el tercero el tercero es un 23-41 23-41 el tercero y el último es un 20-26 sí más o menos lo que sabía que había un cuarto el tercero o cuarto que era así el tercero es un Shea a tope contra un Westbrook ya desquiciado Russell Russell sigue amando Oklahoma porque pese a cuatro play doble que hemos hablado son diez pérdidas cuatro faltas una técnica y expulsado al final por querer pegar a Buzzley por meter una canasta en intensidad y precisión remontan en un segundo y tercer cuarto brutal dos en dos jugadas seguidas en las que los Lakers tenían el empate en los últimos en diez segundos quedaban quince segundos de partido en diez segundos se hacen dos jugadas robando el balón una vez desde el triple y dos tiros penosos uno de Malin Monk y otro de Carmelo Anthony que son dos airballs alucinantes flipantes desquiciantes para el jugador que sabe jugar un poquito hay un tercer cuarto creo que no sé si es final del tercer cuarto principio del cuarto cuarto un airball también del amigo Westbrook de aquellos también divertidos Westbrook es normal ese Westbrook se pica por el balón que roba Basley y la mete porque dice que le eres un old school y que si llevas ganando de tres no hace falta que metas que vas a la esquina a perder el tiempo yo prefiero mil veces lo que hizo Basley va metes el esto te aseguras la victoria porque te pones a cinco puntos y a tomar y a tomar viento y va a pegarle y se va a la calle menos Howard y Bradley que esto me sorprendió mucho me parece de poca química y poco respeto al rival menos Howard y Avery Bradley creo que fue el otro porque se le ve un segundo y no lo vi muy bien Lakers hace un piston y se va a vestuario corriendo nada más termina el partido es más se ve a varios jugadores entre ellos Davis pegándole a los compañeros en la espalda y haciendo va 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 tira 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 es que yo resumo lo que comentaba antes el primer cuarto que es una visionadora Lakers también porque todo lo que tira lo mete o sea hubo un momento en el que se ponen a tirar triples y les entra todo y el Grahoma no mete ninguna defienden bien pero es que no meten nada claro veías a los a los Lakers no sé qué riéndose con lebrón en la banda haciendo el tonto haciendo tal no sé qué y qué pasa luego se ven como unos chavales defendiendo y jugando tal porque a mí me encantó Josh Gidei me encanta el chico juega juega muy bien o sea juega muy bien Shay también jugó segunda parte brutal claro yo creo que estos los veteranos viendo que después de reírse en la cara de los chavales los chavales dijeron oye vamos y les remontaron claro es que les remontaron lo he puesto aquí el descanso se asalen a más 26 y en el minuto 7 ya van a más 7 o sea les remontan 19 puntos en pues mira 4 minutos que se dice pronto y claro pues entonces la defensa de OKC Westbrook a lo suyo haciendo ya que es cuando empieza a desquiciarse los otros defendiendo bajando el culo corriendo moviendo el balón y luego ya a Lakers se les ve a Lakers cuando se le ponen por delante ya empieza con las tonterías ya empiezan a jugar mal y no se concentran es muy fácil jugar a favor de esto de viento cuenta corriente juegan fatal y tú ves a esto a Oklahoma Gui Day jugando bien el otro Gui Day y el que he dicho el Shea muy bien el Robinson muy bien abajo el Robinson Robinson perdón ha dicho el Robinson Robinson me he equivocado aguantando bien abajo también el otro chico que tiene un par de enganchadas con Anthony Davis ah espérate se tengo que apuntar además Isaya Roby Roby ahí muy bien contra Anthony Davis y Ludo Ort defendiendo y anotando cuando tiene que anotar el tercer cuarto se cambian las tornas o sea un equipo no nota nada y hay un momento en el que entra todo a esto Oklahoma que mete dos triple Shea la jugada siguiente Gui Day también lo mete y claro y entonces ya Lakers contra Corrientes no saben ir y se desquician y pasa lo que pasa bueno pero yo quiero decir que hubo una persona en Oklahoma que no está muy contenta con la victoria San Presti San Presti una victoria de cinco partidos está muy tranquilo no, sí pero es una victoria que no contaba con ellas entiendo yo porque ya a lo mejor en el minuto siete, ocho del segundo cuarto cuando iba sí pero a ver dame un segundo sigue diciendo sigue diciendo perdón sí, sí por eso que te digo que ya San Presti decía ya hemos perdido otro partido que debíamos perder es una victoria más de las que contaba en ese momento de temporada ya después tendrá que sentar a mitad de temporada seis sí, otra vez pero yo creo que por ejemplo no contaba con la derrota contra los Rockets del otro día 124-91 yo creo que a Shea a Ludor y a Favors le quedan dos semanas y luego ya no, no le estaría ya es mucho yo creo que le quedan dos semanas y Basley que también está jugando bien yo creo que va a ser un equipo que va a ganar por el equipo que tiene ahora mismo y jugando como juega noche 10-15 partidos y va a ser el peor de la NBA no va a ser el peor equipo de la historia de la NBA pero va a ser lejos a ver también hay que admitir que es mucho del gaffe de drafteados drafteados dijo Russell Westbrook ha hecho un partidazo ayer ayer dijeron Russell Westbrook ha hecho un partidazo contra los Spurs y Oklahoma va a ser un equipo que va a perder que no va a ganar un partido hasta diciembre esa misma noche pum Russell Westbrook un partido de mierda y Oklahoma gana pues ya está espero que digan en algún momento que los Bulls no van a ganar el anillo y que yo no voy a ir a verlos en directo ganar el anillo bueno la verdad es que por ejemplo la actitud de los ligues yo creo que hay muchos problemas en el vestuario aparte de que se ven un poco como impotentes en este tipo de partidos y lo que ha dicho creo que ha sido Carlos se ven ganando ganando en el segundo cuarto de 27 28 puntos arriba en el marcador y que teóricamente el peor equipo del NBA finalmente te gané pues muy buen ambiente no genera dentro del vestuario no es que yo creo que este equipo me recuerda mucho no sé si os acordáis de los Wolves que vinieron a Sprewell juntaron a Sprewell Sam Cassell tú igual a ti vas jovencito tú eres yo tenía 17 años lo he visto lo he visto en vídeos pero lo he visto pero me recuerda mucho más al Howard Nash Kobe Power esa fue una buena hostia una buena hostia sí pero pero es que esos en temporada regular arrasaron ese equipo en temporada regular fue muy bien pero es que me acuerdo que los Sprewell hubo un equipo en Minnesota principales de los 2000 que era Sam Cassell Sam Cassell Sprewell es el Sprewell Garnett y había un cuarto que no me acuerdo que era cuarto pero que incluso en temporada regular tampoco lo hicieron bien que montaron un equipo de aquellos brutales tal que venía Sprewell venía de aquellos Knicks de comerse el mundo Sam Cassell venía de los Vax de comerse el mundo eso estaba Garnett en su prime ahí en tal y recuerdo porque me acuerdo que yo tendría eso ahora tenía 20 años y se pegaron una leche en temporada regular o sea que dices y se veía que había muy 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 mal ambiente ahí dentro o sea que hubo más de una enganchada en aquellos partidos porque salían aquí lo daban en TV3 en NBA total te pregunta si era Serbiak no 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 Serbiak estaba pero había uno de los cuatro cuando me refiero a Estrellas son aquellos jugadores a ver si lo encuentro es que tiene que estar porque es con los Wolves estoy mirando lo de los Lakers que dices tú que arrasaron yo creo que entre para regular arrasaron y a mí me sonaba de que no quedaron sextos en el oeste ah vale pues igual me equivoco yo me sonaba que no quedaron sextos con a ver que te estoy mirando aquí yo estaba buscando pero no me salen 45-37 fue la temporada 2012-2013 si estoy en ella lo que pasa es que no me sale el resultado de temporada o sea no me sale la clasificación si pues fueron sextos en el oeste empezaron 0-3 empezaron 1-4 el equipo de aquel año era Sam Cassell Kevin Garnett Serbiak Oluwakandi Erwin Johnson y Lattel Sprewell que también Oluwakandi venía tal y fue y tal claro luego pues John Thomas Mark Madsen Troy Hudson Fred Heuberg ¿qué temporada es esa? 2004 2004-2005 récord 44-38 quedaron terceros en la división noroeste o sea sí pero estos Lakers que de Dwight Howard Steve Nash Kobe Bryant y Pau Gasol 45 sextos con 45 victorias 37 derrotas que en una temporada como la de ahora como la de este año no les da para ir en playoff directos playoff directos yo creo recordar que esa temporada también Steve Nash se lesionó sí Steve Nash yo creo que sí y el año que tienen a a que estaban los Jazz que ahora no me sale el que perdió las dos finales con Chicago y Pivot Carmelón también se lesiona el otro jugador que tiene sí pero llegamos justito a la final y perdieron con Piston 4-0 creo que fue 2004 creo que fue puede ser no me acuerdo el año pero sí ese año no creo porque mira la 2004 justamente que es la que tengo aquí esos Minnesota quedaron novenos se anotaron en playoffs y los Lakers quedaron onceavos entonces había que mirar entonces la 2002-2003 porque ganaron la 2001-2002 y 2002-2003 llegaron contra los Pistons pero perdieron luego les barrió los Pistons 4-0 y fue ese cuando llegaron a la final que por ejemplo Carmelón llegó llegó muy justito a la final no fue el año que ganó Dallas la 2004-2005 no es el año que ganó Dallas la NBA con Novitski aquí tengo que ese año fue Sands Spurs 2003-2004 no estamos hablando estamos hablando 2002-2003 ah vale no yo estoy con 2004-2005 nada que tú me quieres hacer el lío muy rápido y claro eso Sprewell sí sí Sprewell Cassell Garnett Serviak y Olobacandi exactamente ese equipo que Olobacandi había sido el número uno del draft había tal o sea Garnett es la Garnett Sprewell venía de hacer un temporadón se fue fue un trade más o menos como el del año pasado de 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 esto de de Harden con cuatro equipos implicados y no entraron ni en play-offs sí en Madrid es hijo de un antiguo jugador del Real Madrid bueno y hay que decir antes de que se nos olvide que los primeros jugadores de la temporada han sido Stimfencari es normal y como se llama este que está también en el ahora no me va a salir en el oeste en el Hornets no en el este en el este Hornets en Hornets tienes a a Bridges y Mike y las Bridges han sido los primeros jugadores de la semana el que está número uno para llevarse el rookie del año es Chris Duarte normal y ahora mismo el máximo el máximo anotador por encuentro es Jamoran con 30,5 puntos seguido muy de cerca por Kevin Durant 29,8 Stephen Curry 29 Anthony Davis 28,4 Karan Central 26,8 CJ McCollum 26,8 y Jason Denton 26,6 Jokic envió y Jokic porque el otro día se quedó Jokic se quedó el otro día del descanso si no hubiera acabado con estadísticas de 40-20 el otro día por eso yo estaría primero bueno pues si queréis ya por último ya ponemos la clasificación de cómo están ahora mismo simplemente espero que tengamos aquí que sepamos cómo está la cosa que si son los Bulls además a Aníbal le gustará los Bulls primeros en el este los Warriors en el oeste si ahora mismo entrarían en playoff yo solo quiero decir que los únicos equipos 4-0 son Bulls y Golden State Warriors que nadie se esperaba nadie de ellos esta temporada no es que por ejemplo Curry ha empezado igual que terminó la temporada pasada a nivel MVP y bueno claro es que está jugando muy bien Wiggins muy bien Jordan Poole muy bien el otro se me ha movido el nombre que si sale que a Lisa le salvo para el partido bien también pero tienen el ah como se llama que es Otto Porter es base hostia se me irá a ver que es no sé qué tercero no 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 ese es Gary Payton tercero no no el que digo yo es espérate voy a buscar el último partido en el que han jugado y así seguro Jordan Poole no Jordan Poole si Jordan Poole ya lo he dicho Stephen Cuddy Andrew Wadwalla Jonathan no Mingo no está jugando Damien Lee Mose Smoothie y no Damien Lee Damien Lee Damien Lee perdona Damien Lee Escolta sí pero bueno también juega de base a veces está jugando un nivel también muy muy alto bueno y todavía le falta Wasteman y Kuminga por jugar y Clay y Clay bueno Clay ya se sabe que es una baja pero bueno a ver yo creo que esto que Carriz ha propuesto él solo llevar a los guardes lo más arriba posible hasta que llegue Clay y ya que le he hecho una amarilla y ya él por así decirlo intenta descansar entre comillas que poco se confía en estos Puls hombre vais 4-0 que más queréis mira lo que acaba de poner WP al final Warrior Nets ahora mismo los Nets son el postre el postre de la cena de eso que te comes a las 5 de la mañana porque te apetece de los Chicago ahora mismo estamos hablando de que tanto los Nets ah no los Lakers serían en Play-In pero bueno que los Nets bueno los Nets y los Suns estarían fuera estarían fuera y Milwaukee peleándose ahí con los Raptors en el Play-In con los Raptors o no con los Sixers no con Cavaliers el primer partido con Cavaliers no porque si ah no el primer partido con Toronto perdón con Toronto y luego contra Cap si si por eso digo si gana ya si gana se mete pero bueno Aníbal confía más en Bulls o en los del escudo que tienes detrás el escudo yo creo que la bandera la bandera la bandera la comunidad valenciana bueno si era el equipo de Valencia confío más en los Bulls no no confío más en los Bulls confío más en lo que ha hecho Carni Sobas que en lo que puede hacer Ani Murthy a Ani Murthy me lo puedo gozar cualquier jueves ahí tomándome unas cañas aquí en Denia pero Carni Sobas va a estar trabajando seguro si del grupo no le pegues que sé que le tenéis ganas a esta al Murphy a la hija del del tailandés a ver como no le vamos a tener ganas después de todo lo que ha hecho por eso digo pero yo nunca le pegaría yo me cagaría en toda su vida pero pegarle nunca dejarle en ridículo cada segundo que pase al lado mí así pero pegarle no ya bastante tiene ya bastante tiene que conocer quién es yo siempre he dicho que si me cruzo con Bardo en un paso de peatones ese día los frenos me fallan o sea así bueno pues no sé si tenéis algo más que decir hoy que espero que mañana los Bulls vayan 5-0 y no 4-1 que el partido empieza en 28 minutos que yo voy a hacerme la cena cena rápido y ponerme ya a ver el partido digo rápido lo que hay Aníbal ¿contra quién juega en Bucs? Ah Nix vale ya me la hecha en Bucs pero es a las 2 Aníbal es a las 2 a las 2 yo tengo aquí delante Pistons, Sixers a la 1 Atlanta Wizards a la 1 Nix a las 2 Jazz Rockets a las 2 Spurs Mavericks a las 2 y media y a las 4 Memphis Warriors bueno esta noche partidos interesantes Atlanta Washington Knicks Chicago y Memphis Warriors ese va a ser chulo Memphis Warriors va a ser chulo para mañana Charlo Miami Dallas Denver el clip es Portland pero ya es el segundo y ojo que estoy por poner en interesante ese clip van Lakers ojo si hombre es un buen partido como el Horricks Miami que se encadenía 3 victorias consecutivas 3 o 4 3 o 4 3 y luego el próximo día tenemos un Denver Minnesota que ojo Minnesota por eso va a ser hay un Miami Memphis Utah Chicago Atlanta Sixers partidazo viendo lo que vimos el otro día lo veo flojete bueno y un Cavalier Sands si la verdad no no el fin de pinta bien encima el fin de largo el fin de muy largo bueno no hemos dicho que Aldama debutó esta pasada noche 7 puntos ah si debutó 6 minutos 7 puntos y 2 rebotes si no me equivoco 5 minutos como dices es que estoy mirando aquí voy a estaba poniendo la daily prediction esta a ver como iba para que me acordara mismo yo la verdad que no he visto nada se lo he leído a Enrique Pedro de Planeta NBA Planeta NCA CCA esta mañana lo que ponía y ha puesto debutó Santiago Aldama con los Grizzlies 6 minutos y medio en los que anotó 7 puntos y capturó 2 rebotes primera oportunidad y yo diría que viene aprovechada es lo que ha puesto él yo como no lo he visto no voy a decir nada no digo nada y lo digo todo bueno pero en el daily predictor este voy tercero ya ojo noticia de hace poquito que Doc Rivers ha dicho que Ben Simmons ha ido al entreno de tiro y que ha tirado mucho ah lo he visto lo he visto antes pero no dice si ha tirado bien o mal es lo que ha tirado mucho bueno es como otro día dijeron que Zion empezaba a correr pero no decían si corre o no corre si corre mucho no corre mucho claro a ver Zion nunca va a correr mucho pasa que dice no dicen Thanos y yo digo hombre digo a mí estando como está me recuerda más a Thor de la última de Endgame más que a Thanos sabéis como estaba Thor ¿no? en Endgame pues no no la verdad es que no veo películas de superhéroes ah vale bueno pues sale gordo como una taza gordo jugando a play y vendo cerveza o sea pero si soy yo me dejo me quito la coleta y soy yo eres tú eres tú Alberto de Roa dice que 7 de los 15 jugadores a tiempo completo de los Lakers en el parte de lesionados para mañana ante Cleveland o sea ya se han borrado ya empiezan a haber las lesiones que decíamos antes de que empezase la temporada que podrían perjudicar a Lakers para bajarlos hasta puestos de play gym fuera de play gym es que es y hace 6 años que debutó Jokic eso ya lo he puesto yo antes ahí esta semana también lo sabrá mejor Aníbal no sé si será 30 y pico años que debutó Michael Jordan creo que fue el lunes o el martes no sé es que esta tarde he estado mucho muy fuera de casa y lo único que he leído que me ha dado tiempo a leer ha sido lo de Noah pero puede ser perfectamente más seguramente Chicago Bulls ha dicho algo pero ya tengo que fue mira el 26 de octubre el martes fue sí hoy se que hoy ha habido dos en febreroides que ha sido lo de Jokic y lo del primer partido de 50 puntos de Westbrook en la NBA hace también un chorro de años para que veas que Westbrook no es todo malo también hace cosas buenas a ver en Oklahoma juega bien en Oklahoma y el año pasado la segunda vuelta la segunda tal contra Washington juego en Washington juego muy bien pero ya Los Ángeles en Oklahoma cuando se fue Durante era el puto amo pero en Oklahoma en Oklahoma ya por eso mira lo único que te voy a lo último que te voy a pedir lo único que voy a pedir para este programa es que te vas a reír un rato no sé si tenemos sonido o no lo podrás poner sí 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 por eso estoy buscando aquí aquí Aníbal Fernández lo acabo de retwitter ahora mismo sí sí por eso ya tengo lo pongo al pause y ahora cuando comparta aquí me lo pongo en grande bueno voy a ver que que esto que que canal podemos hacer una raid venga pongo aquí a ver compartir detener quito este que tenemos aquí vuelvo a compartir y a ver compartir pantalla tú eres una máquina Carlos y tú ya estás con el twist video este que lo controlas un montón sí ahora ya pues venga lo pongo aquí venga aquí lo tenemos control aquí pon la pantalla completa lo voy a hacer y le doy al play menuda de pony toda la temporada sí 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 bueno ya os podéis despedir porque bueno hasta el lunes que es el programa 50 además venga chao chao hasta el lunes hasta luego chicos lunes lunes que ya que ya no 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 Gracias.